¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Parezco gilipollas siempre. No tiene nada que ver con lo que he hecho, es un comentario habitual. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Se ve mal? Está como desenfocado, ¿no? Pues cosa mía. Bueno, da igual. ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos lo que sea. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis de puta madre, la verdad. Es lunes, da asco. Da asco, pero bueno. Es lunes día de mierda, para variar, ¿no? ¿Me falta luz? Me da la luz. No, así. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, ya lo he preguntado, soy un poco repetitivo, pero aún así, ¿cómo estáis todos? ¿Estáis todos bien? Espero que sí, ya empezamos con el pelito. Claro, igual lo que el problema no es que me falte luz, es que ayer salí de casa, cosa no muy habitual en mí, ¿vale? Y claro, yo tengo una nariz que sobresale, ¿no? En plan, que tengo una nariz, digamos, que se ve. Entonces, estuve por el bosque, con unos amigos, bueno, tampoco muy por el bosque, típica zona donde van todos los guiris antes de irse a la playa, o para comer después de la playa y cosas así. Y me dio mucho el sol, claro. ¿Y qué pasa? Yo a los cinco minutos de estar en la calle que me dé el sol, tengo la nariz ya como un tomate de roja. Entonces, claro, si os fijáis, tengo esto como muy rojo. Aún así, me da la sensación de que me falta luz. Puede que sea, puede que sea... El poco, claro, es que el poco está muy lejos. Espérate, wey. Y también llevo todo el pelo para abajo. A ver esto, ¿dónde está mi cinta para el pelo? ¿Qué tal? Otra vez, me repito más que el ajo, perdonad, estoy un poco empanado hoy. Tengo que cortarme el pelo. Es la conclusión a la que he llegado. Vale, así me vale. A ver, tengo que ver... He avisado por todos lados, es una buena pregunta. Siempre se me olvida. Debería mirarlo antes de empezar. Por Instagram me he avisado, ¿vale? Y por... ¿Qué te he avisado? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ahora sí, perdonad. Bueno, hoy tengo cositas de las que hablar. Hoy tengo cositas de las que hablar. Hoy tengo cositas que contaros. Hoy he venido con cosas. Lo primero. ¿Qué cojones fue lo del otro día, lo del viernes? En plan... Es que aún estoy flipando. O sea, hoy he subido un TikTok del momento ese. Y es que lo estaba viendo y digo, es que qué cojones. En plan... ¿Qué cojones? En plan... Flipante. O sea, aún no me lo creo. O sea, aún flipo, ¿vale? Con lo que pasó. Aún parece que haya sido todo un sueño febril, ¿no? Pero... Pero, joder. Joder. La verdad. Fue... Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Fue bastante loco. La verdad. Fue muy, muy loco. O sea... Y me supo muy mal... ¿Cómo están los humanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Primero de todo. ¿Cómo está el personal? Fue bastante loco. No sé por qué estoy mirando a la derecha, perdón. Fue bastante loco, la verdad. O sea... Aún... No sé. Aún me impacta. Porque... Fue muchísimo. Fue muchísimo. Y ya no... Y ya no solo eso, sino... La de GTX se quedó después. De la RAID. No sé. Aún... Aún no me lo creo. Aún no lo asimilo. Que eso... ¡Ajá, mi rodilla! ¡Oh! ¿Cómo estuvo después el Resident Evil? Que yo me tuve que marchar. Pues la verdad es que... No estuve yo muy centrado. He de decir. Estaba un poco... En plan... Ya no estuve centrado todo el día. Avancé un poquillo. Pero... Entre que el juego es un poquito denso y tal. Es... Es muy de puzzle. Muy de... Misterio y tal. Y... Que yo estaba como súper... ¡Uff! Tenía la cabeza como súper... Enmarañada el cerebro, ¿vale? Por... Todo lo que estaba pasando. No avancé mucho. Pero yo me lo pasé de puta madre. Y me supo mal cortar tan pronto. Pero es que no podía más. En plan... A nivel mental... ¿Habrá streaming con Franco Piso? Pues no creo, la verdad. No creo. No creo. Sería fantasía. Pero no creo. Le envié un... Un mensaje por Twitch. Para agradecérselo. Pero... No creo que ni lo haya visto, la verdad. Pero bueno, es normal. Pero... ¿Le dijiste uh-uh? No. No le dije uh-uh por el mensaje. Pero vaya. Que aunque no lo vaya a oír ni leer ni nada. Que... Es el puto amo. Sinceramente. Es el puto amo. Como en plan... Hombre, envíale un DM en Twitter o algo. Si es que le envío un DM por Twitch. Pero yo que sé. Es que tampoco quiero... Me sabe mal molestarle. También te digo. Que... Pues... Quiero decir. Que... No sé. Tampoco quiero ser un pesado. Ahora. Pero bueno. Que eso. Que... Bastante loco. La verdad. Lo he subido... He subido... Ya os digo. He subido la reacción a... A TikTok. Por subir algo. Por ya que... Yo que sé. Por aprovechar TikTok. ¿No? Y... Vaya. Vaya. O sea. Volver a verlo ha sido... Como vivirlo otra vez. Ha sido bastante, bastante loco. Así que... Aún no me lo creo, tío. Aún no me lo creo. Y toda la gente que siguió. Que estuvo hablando. Que dijo... Que mandó... Mensajes bonitos y positivos. Que estuvo por aquí. De verdad. Muy, muy, muy increíble. Entonces eso. Si lo pillo en directo. Le voy a decir que analice tu reacción. Dios. Mis reacciones. En plan. Mi reacción fue... Puro lenguaje normal. Mi reacción fue... Cagarme encima. La verdad. Cagarme encima. Igual no me... No cagarme encima. Pero estuve a punto. Porque es que... Ya os digo. Es que al principio. Yo quería que alguien me había donado 500 bits. Y yo ya estaba en plan. Hermano. 500 bits. ¿A dónde vas? Claro. Y yo ya estaba flipando con eso. Y de repente leo. Ride. Claro. Porque es que... Hay un tema. Yo no tengo alerta para rides. En plan. No tengo una alerta custom. Porque... Es la primera que me hacen. Entonces. Nunca había pensado en hacer una alerta... Distinta. Pero claro. No soy rico para proceder a esa donación. Claro. Quiero decir. 500 bits creo que realmente son 5 euros. ¿Vale? ¿Qué? Pero para mí ya era una barbaridad. Plan. Tampoco es que digas. Me han donado 50 euros. Pero... Pero 5 euros ya me parece un dineral para bits y todo. Y lo que sea. Y... Y vaya. Yo ya estaba flipando. Y de repente veo que eran 500 personas en una puta ride. Yo no sé nada. Yo no sé. Yo no entiendo nada. Yo voy borracho. Pero bueno. Eso. Dar las gracias a todo el mundo. Por... Por lo del viernes. Y... Por el apoyo y todo. Por los follows. Por la... Por quedaros viéndolo. Por... Por todo. Y a Franco por... Por coño. Por... Darme la oportunidad, ¿no? En plan. Porque realmente es darme una oportunidad de... De que me descubra más gente. Quiero decir. Eh... O sea. Ya no solo el haber visto mi directo y decir. Este está guapo. En plan. No le ve ni Dios. Pero mola. Sino el... El darme la oportunidad de enviarme 500 personas. A... No sé. Me parece increíble. Pero de verdad. Eh... Es que no puedo estar más agradecido. Es que ya os digo. Perdonad. Me pongo... Me pongo muy... Me bloqueo. Me bloqueo. 500 son 5 pagos en verdad. Eh. Ojo. Claro. Son 100 pavos es un... O sea. 100 pavos. 100 bits es un euro, creo. Pero vaya. Eh... Eso que me encima de la... Es verdad. Seguiste un montón de gente. Me empezó a seguir. Como 40... Fueron como 40 follows. Eh... Los números... Los números de ese directo... Eh... Bueno. En mi vida habría imaginado unos números así. Ni creo que se vuelvan a repetir. O sea. Al final esto suele ser... Ha sido flor de un día por la RAI. Que menudo día. Me alegró. Me alegró el día, la semana, el mes y el año. Sé que es algo que no se va a volver a repetir esos números. Eh... Ya no solo por... Que no creo que haya otra RAI de ese calibre. Sino porque... No creo que yo por mi cuenta pueda pillar esos números. Pero bueno. Eso es otro tema que ya hemos hablado alguna vez. Y que igual en un futuro hablamos ya con un poco más de... De perspectiva, ¿no? Y más... Después de haber pasado un tiempo porque... Tal. Yo cuando vi tu tweet de los números... Yo cuando vi tu tweet de los números... ¿Este pibe quién es? Ibai. Sí, hombre. Sí, hombre. No, pero... 40 personas de media viendo el directo. Fue una locura. O sea. Fue una locura. O sea, mira que yo de los números sudo. Pero normalmente muchas veces lo miro en plan por curiosidad. Porque... Para... Un poco para motivarme a seguir, ¿no? Porque yo esto realmente lo hago por... Por poder aportar un poquito a... A otra gente. Y si da... Y... Gracias a... Gracias a Dios también poder aportar un poquito económicamente en casa. Aparte de mi trabajo. Pero bueno. Entonces eso. Tampoco quiero meterme muy... Muy en profundidad en este tema otra vez. Porque... Ya hace... Hace relativamente poco. Hace un par de meses... Eh... Ya hablé de esto. Y bueno. Esa charla existe. Está por ahí. Eh... Volveremos a tenerla. Seguramente es algo que... Eventualmente siempre sale, ¿no? Creo yo. Pero bueno. Eh... No quiero ponerme... No quiero ponerme tristón. Eh... Ni sentimental ahora. Eh... Para charlar conmigo cuando... Estoy diciendo... Hoy toca kiwi. A ver, también. Eh... Me hace gracia porque tu merienda me recuerda al desayuno de Mariano y aquí no hay quien viva. A mí no me gusta el kiwi, sinceramente. Eh... Para mí que no hago nada. Que no salgo de mi casa. Para nada. Porque teletrabajo. Entonces trabajo desde casa. Lo hago todo en casa. No salgo para nada, ¿vale? Este pinde... Han habido... Han pasado cosas, ¿vale? Lo primero. No sé si por aquí habrán fans de Monster Hunter. Pero para los que lo sean o le sepan un poquito. Se lo habrán gozado porque anunciaron ya la última actualización del Monster Hunter's Hambre. Y... ¡Uf! Cómo se vino. Cómo de cargadita se vino. Entonces he estado bastante viciado porque me lo pilló en PC. Lo tenía en Switch y me lo pilló en PC de oferta. Y joder, cómo me lo estoy gozando. Me llevo un vicio brutal. De hecho, he abierto un poco tarde porque estaba jugando. Y luego tenía que ducharme y todo. He ido un poco justo. Pero bueno. Entonces eso. Luego. Lo que os he contado. Toda la nariz roja como un tomate porque salí de mi casa, me dio el sol y pasa lo que pasa. Pero bueno. Y... Luego. Hoy he tenido un día... Hoy he venido cabreo. No he venido cabreo. O sea, se me ha pasado el cabreo. Pero esta mañana me he cabreo bastante. Porque... Pedí... Ahora... Por navidades. Para navidades. De hecho, lo pedí un poco antes. Una cosa de... Compré una cosa por internet en Estados Unidos. Para que me lo tenían que traer aquí. ¿Vale? Entonces lo enviaba... O sea, había una empresa que lo enviaba hasta España. Y en España se encargaba correos. ¿Qué pasa? Se ve que a mí se me olvidó poner la... Cuando hice el pedido el número de la casa. ¿Vale? Puse toda la dirección menos el número de la casa. Estaba todo menos eso. Entonces, cuando yo miré el seguimiento del paquete, me di cuenta de que ponía dirección desconocida, se procede a la devolución del envío. Entonces, claro. Bueno, esto... Quien estuviera por aquí principios de año, finales del año pasado, se enteró porque lo comenté en directo toda esta movida. Entonces, pues... 20.000 correos a correos... No sé qué. Total. No era Wisconsin, pero... El estilo. Total. Lo devolvieron. Tardaron un huevo. No sé si hasta el mes pasado no estaba de vuelta. ¿Qué pasa? Me tocó volver a pagar los gastos de envío. Que no eran pocos. O sea, no sé si me costaban 30 pavos los gastos de envío. ¿Y qué pasa? Ya los había pagado una vez. Por lo tanto, me ha costado 60 pavos los gastos de envío. Esta vez la dirección todo bien. No sé qué. Estoy esperando. No sé qué. Y llega... Y yo estaba dentro y veo que estaba en entrega. Lo envían a... Claro. Y yo me cabré mucho porque dije... Estos cabrones podrían haberme llamado por teléfono. Haberme enviado un correo. Lo que sea. Tampoco es tan difícil. Los cabrones de correos, no los otros. Entonces, llega tal no sé qué. Y veo que pone... No se ha podido entregar... A disposición del... 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 Sí. Del receptor. El tema es... Se ve que llegaron... Yo puse la dirección de mi casa, ¿eh? De mi casa. Y dijeron... Se ve que fueron a los buzones. Que no están en mi casa. O sea, están cerca de mi casa. Pero no es justo mi casa, ¿vale? Está como... A 100 metros. Y ponía... El paquete es demasiado grande, no cabe en el buzón. Y yo como... A ver... ¿Por qué coño lo has ido a dejar en el buzón? Si te he dicho dónde está mi casa. En plan... He puesto la dirección de mi casa. Para que me lo traigas a mi casa. No para que lo lleves al buzón. Total. Que lo han enviado a la oficina de correos más cercana. ¿Qué pasa? Esta mañana he dicho... Vale, voy. Voy a lo que intuyo que podría ser dónde esté el paquete. Porque cuidado. No me ponen dónde tienen el paquete. Pone en la oficina más cercana. Tú te apañas. Entonces... He ido... No sé qué. He salido un poco corriendo de casa. Porque está abierto una hora al día. De 12 menos cuarto a 1 menos cuarto. He ido corriendo. He cogido un autobús. Me he acercado. Llego y está cerrado. Hoy es festivo en Valencia. Y como el pueblo donde está eso... No es un... O sea... Es una pedanía. Por lo tanto, forma parte de Valencia. Estaba cerrado. He ido corriendo. He cogido otro bus para volverme. Porque si no tardo media hora en esperar a un puto autobús. Estaba... Hacía muchísimo calor. Me estaba agobiando. Yo corriendo. Con un cabreo que flipas. Porque lo dejan... No me pone cuánto tiempo tengo para recogerlo. Ni nada. Entonces, puede ser que esta semana me manden a tomar por culo. Y yo no puedo ir otro día. Yo hoy tenía libre. Entonces, no sé qué coño voy a hacer. Porque tengo que ir en horario laboral. No puedo ir a otra hora. Total. Que me he pillado un cabreo que flipas. He vuelto. No sé qué. Y digo, vale. Voy a intentar calmarme. Voy a sacar el ventilador. Tillo. Que lo tenías guardado por ahí. Me pongo algo fresquito. Y me relajo. He sacado el ventilador. Estaba lleno de polvo. Digo, vale. Lo limpio en un momento. Yo iba ya un poco agobiado. Cabreado y tal. Y lo he sacado a la terraza para limpiarlo tal. Estoy saliendo y tengo una puertecilla donde guardamos los vasos. ¿Vale? Con un cuadradito de metal que es el pomo. Paso por al lado y me doy en toda la rodilla con eso. Al suelo. Sangrando. Una. Claro, porque tiene piquitos de metal. Vamos, que me he destrozado. Yo ya he cabreado. Me digo, cojeando. Me he ido afuera. He limpio el ventilador. Todo cabreado de mala hostia. Casi llorando del dolor. Lo he limpiado una puta hora. Limpiándolo tal. No sé qué. Me he puesto. Y al final, pues, se me ha pasado un poco. ¿Vale? El calor, el cabreo y todo. Pero claro, tenía una mañana y mierda. Ahora, entonces, esta mañana también he editado el TikTok. Lo he hecho todo hoy. O sea, hoy he ido un poco de culo. Aprovechando que no tenía nada. Que hoy no curro. Y eso. Y digo tal. Pero bueno, esta tarde directo. Me animo un poquillo. Porque con lo bien que fue el otro día. Yo ya, hacer directo os he encantado. Aunque no se repita, ya os digo. Pero, pero eso. Bastante bien. Bastante bien, ¿eh? Esta mañana. Uf, encantado. Estaba feliz de la vida. Pero eso. Ya estoy mejor. Estoy de mejor ánimo y tal. He estado jugando un ratillo. Y todo eso. Y, a ver. Yo he comprado una cosa este mes. Del Reino Unido. Lo he comprado. Cuesta 25 euros y el envío 15. Me he cagado en mi puta madre. Yo pedí el mando nuevo. El mando que me pillé. El Rosita. Me lo traían de Amazon UK. Y por menos mal que la de Amazon. Porque ni no me han cobrado gastos de envío. Porque vaya. El mando ya costaba 40 pavos. ¿Qué? Eh. No sé. No me gasto yo 40 pavos en la vida. Entonces eso. Pero bueno. Y hay cositas. Yo no me enteré que anunciaron Blasphemous 2, hermano. ¿Cuándo anunciaron el Blasphemous 2? En plan. ¿En qué momento? No he visto el trailer ni nada. Vamos a verlo ahora. Pero. Me acabo de enterar de que había. ¿Qué puedo hacer? Eh. ¿Qué he hecho? Me acabo de enterar de que anunciaron el puto Blasphemous 2. Semana Santa 2. Ahora con extra de Jesucristo. Pues debe ser. Y tenemos pendiente el. Terminar. Jugar el 1. Porque jugué un poco. Pero. Bueno. No sé si os interesa el Blasphemous. La verdad. No sé. Yo. No lo terminé. Ya os digo. Yo lo tengo comprado. Pero no lo he terminado nunca. Bueno. Esperante. Está en inglés. No está en castellano. Esto. Trailer español. Claro. Si los juegos es español. No está en español el trailer. Pues. Si el juego es andaluz. Vamos a verlo. Se oye. No sé. Nunca he jugado. Pero el otro día leí un tuitazo sobre él. ¿Cuál? La verdad es que el juego está muy fino. A nivel de combat y tal. De gameplay. De gameplay. ¡Suscríbete! Este año los fans de los Metroidvania van a comer bien, en plan Blasphemous 2, Silksong 2, o sea, Silksong, ¿salió un Metroid este año o fue el año pasado? Fue el año pasado, ¿verdad? Pero hermano, uff, te elita lo que se viene este año de Metroidvanias, evidentemente vamos a jugar al Silksong aquí, yo lo quiero jugar. A nivel juegos, la fallera calavera es para Valencia lo que el Blasphemous es para Andalucía, ya, pero el Blasphemous es un puto Metroidvania todo guapo y la fallera calavera está todo guapa, pero es un juego de cartas. Tiene el componente social, ¿no? En plan, tiene el componente full valenciano de estar en el bar jugando a las cartas, claro. Eso es muy importante a nivel del lore de Valencia. Exacto. Lo bueno es, a nivel de España, tenemos para todos los momentos, cuando estás en el bar con tus colegas, una fallerita calavera. Cuando estás en tu casa tranquilito, un Blasphemous. Y tienes God Tier, cuando quieres jugarte algo así de chill, te juegas un Call of the Sea, porque también es un juego español basado, ¿no? En plan, la industria del videojuego español, cuidado, eh. Cuidado que tiene cositas. Cuidado que tiene... Yo quiero tirar currículum a una de esas desarrolladoras, no os voy a mentir, eh. En plan, estaría muy, muy guapo. Pero bueno, eso que, si os mola igual después del Resident Evil 1, damos un poquito de descanso a los Resident Evil y jugamos Blasphemous y tal, porque sale en junio el juego. Entonces, yo creo que puede estar guapo. La industria del juego español, de juegos español a ojo. Sí, 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 eh. Va fuerte, va fuerte. Entonces, eso. Hay cositas este año, ¿no? En plan, se vienen cositas. Yo creo que el Blasphemous puede estar muy guapo. Entonces, eso. Yo... Perdona. De mis primeros juegos que me metí por el culo, Imperving. El Imperving yo jugaba, eh, de pequeño. Yo jugaba mucho. No entiendo nada de videojuegos, pero escucho igual. El Steam me hace sentir acompañada. Eh, joder, pues muchas gracias, la verdad. Eso es un cumplidazo para mí. En plan, de lo mejor que me puede decir nadie a nivel de streaming. Eh, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Es que, no sé, me pongo nervioso, perdón. Eh, que eran jugados, se pronuncia Imperium, Manin, pero al toque. Ya, pero yo de pequeño lo llamaba Imperving. En plan, tenía cinco años, ¿qué coño me cuentas? En plan, yo es que de pequeño jugaba, eh, RTS y mierda, así. En plan, solo jugaba eso. Jugaba al Warcraft 3, al Age of Empires 2, al Imperium, a... Tenía, había varios. De hecho, tengo los discos por ahí guardados. En plan, tengo, los tengo en físico por allí. Sabéis, en el salón los tengo guardados. Algún día, algún día estaría guapo que revisara por ahí todos los juegos que tengo en físico. Eso estaría chulo. Entonces, eso. Eh, mi idea es, claro, no sé cómo de largo es el Resident Evil 1. No, eso es un problema, ¿vale? Bueno, no es un problema. Pero, eh... Vale, nos quedan la mitad del juego, creo. No lo sé, es que no sé cómo de bien vamos. Entonces, eso. Eh, me gustaría acabar el Resident Evil. Y una vez acabemos el Resident Evil, nos vamos al Blasphemous. Y depende de cómo vaya... A ver, yo entiendo que el Blasphemous es cortito. No creo que dure mucho. Bueno. Igual, igual cuando quedamos el Blasphemous 1 ya han sacado el 2. Entonces, Blasphemous 1, Blasphemous 2 y volvemos al Resident Evil. O lo que nos apetece, ¿vale? Perdona. Hola, hombre, Chimo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me hago streamer de Imperium o qué? Pulgonquista Iberia. Ojo, eh. Cuidado. Estaría fino. Yo me acuerdo no poder pasarme las campañas, en plan... Y estaban guapas, pero no podía porque era pequeño. Pero muy fino, eh. Hazlo, hazlo. Estaría guapísimo. Vale. Entonces, eh... Yo creo que eso es todo lo que os quería contar hoy. No lo sé. Porque... Ya os digo, con tanto calor... O sea, me he puesto el ventilador... Tengo el ventiladorcillo aquí debajo de la mesa. Dándome frescor. Pero últimamente, con tanto calor, no estoy muy centrado con las cosas. Hombre, ahora que está el Chimo, también tienes el proyecto de D&D. Es verdad. Claro, pero D&D va a ser... Adicional. Va a ser streaming extra. En plan, no... No voy a comerme... En principio, no me voy a comerme días de mis habituales, sino que haré un día extra. Por acá hace mucho frío. Hostia, claro. Allí es invierno, ¿no? Allí debe ser... Bueno, casi invierno. Debe ser otoño. Hostia. Pues yo echo de menos el... En plan, yo... Estamos aquí a... No sé cuándo debemos estar. A 24, 25, 23 grados. Y yo estoy ahogado. Muriéndome de calor. O sea, encima, claro. Tengo el poco, la luz, la luz, el ordenador. Todo eso hace un huevo de calor. Aquí también hace frío. No hace falta que... Claro, es que uno es otro hemisferio y es la temporada... En plan, la estación opuesta. Y puestas en un país en el que no hace calor directamente. Es que... Pero, por ejemplo, en Argentina hay sol. No como en Alemania. Entonces, eso... ¿Sabes? Que haga fresco, pero que no esté nublado siempre. Yo estoy a 11 grados chilling. ¡Bof! ¿Cómo he trabajado ahora a 11 graditos? ¡Qué fresquito! Pues yo tengo el culo sudado. Bueno, no lo tengo ahora mismo, pero... Pero tengo un calor. Porque encima la silla esta, ¿vale? La silla gamer. Por cierto, no os compréis sillas gamer. Por lo menos... No, barata. Barata, no es barata. Barata dentro del estándar de las sillas gamer. No barata mi bolsillo. Son una mierda. Por lo general, no sé. Supongo que las que sean más caras serán mejores, pero... Horrible. Es de polipiel. Es más mala que echa de encargo. Me hace sudar un montón. Es una mierda. Bueno, ahora después de... Espero que no... Ahora después de cerrarme las puertas a que me sponsorice... Alpha Gamer. Como si me fuese a sponsorizar a alguien. Mi madre me va a sponsorizar para que... Para que salga de su casa. Pues yo creo que nos vamos a ir al Resident Evil, ¿no? Creo que no... Creo que... ¡Uh! Vaya pelana, ¿no? Yo creo que os he hablado de todo lo que os tenía que contar hoy. Hemos hablado de todo. Yo creo que sí. Vaya pelo de mierda llevo, ¿eh, gente? Me lo tengo que cortar. Y es or yes. ¿Qué dices, Yoli? Perdona. Es sponsor de madre para que te independices. Ya toca. ¿Pero tú de qué coño vas? Cabrón, que no. Que no me da... Que no cobro... Que mi sueldo... O sea, no me da la vida. En plan... Por parte de Twitch no gano nada. Y por parte de... De mi trabajo... Pues gano una mierda pinchada en un palo. Estoy cobrando el mínimo. A ver si se va con la Mónica a vivir. O que... Hermano, pero que no tengo dinero. Que no tengo dinero. Que no me da. Que no... Que soy pobre. En plan... Que tengo el sueldo mínimo. En plan... Que no... No puedo. Además, yo en casa de mis padres estoy a gustísimo. Yo estoy del chill. Yo estoy del chill. A ver... Aquí hay un problema. Yo tengo un problema que todo el mundo sabe aquí, ¿vale? Para mí... Vivir solo... ¿Vale? Puede implicar que me pase más de un día sin comer... Cosas así, ¿vale? Entonces... No tengo prisa por llegar a esa situación, ¿vale? Pero me gusta comer, aunque se me olvide. Me gusta beber agua. Los dos ahí se buscan una caseta chiquita al lado de la playa. Bueno, es que claro. Tú lo que quieres... Yo ya... Quiero decir, mi casa ya está al lado de la playa. Eso puedo decirlo. Es Valencia. Quiero decir, todo está al lado de la playa. ¿Qué coño dices? A no ser que te vayas a un pueblo del interior... Yo te invito a mi casa, si quieres, Jolly. Que lo estás a tomar por culo un poquito. Tú a mi casa estás invitadísimo siempre. Es muy difícil independizarse. Más que nada por lo económico. Claro, es que es eso. O sea, yo ahora mismo... Si me quiero independizar... De hecho, vamos a mirar el... El precio medio de alquiler en Valencia. Porque no me voy a ir a una habitación... No me voy a alquilar una habitación. O sea, me alquilaría un piso entero. Quiero decir... Ya que me pongo, ¿no? Ya que me independizo, me busco una casa. Precio medio alquiler Valencia. Pero es que me lo pone el metro cuadrado. Es que no me importa el metro cuadrado. Yo quiero saber el... Bueno, pues el metro cuadrado está caro, ¿eh? ¿Qué metro cuadrado está caro? Municipio Valencia. No, distrito me da igual. Está en el máximo histórico. Pero no... El precio de alquiler llega a los máximos... ¿Cómo? El mercado de alquiler lleva años al alza. Pero este 2022 los precios en Valencia han registrado máximos históricos. Situándose de media en los 1.200 euros mensuales. Pero que yo no cobro tanto. Que no me... No puedo... No puedo ni pagar el alquiler. En plan, cobro... No es que digas... No, cobro 20... No, no, no. Es que cobro bastante menos de eso. En plan, no me llega ni de coña. La cuota hipotecaria de la ciudad es de 900. Hermano, me compensa comprarme una casa. Más que alquilar. En plan... Es más barato. Una... Precio unitario, medio de alquiler residencial por tipología de habitaciones. Por una casa de una habitación... 1.060 euros. Sigue sin darme. No puedo. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No puedo independizarme. En plan, literalmente no puedo. No puedo. 1,2K de media. Me pego 60 tiras en los co... Es que no... Es imposible. O sea, es imposible independizarse. O sea, a menos que estés cobrando... 25, 26 Ks. A ver, yo entiendo que dependerá, ¿no? Aquí se cobra... Es que, no lo sé. O esa noticia está mal hecha a la media o... Yo qué sé, pero hermano... Imposible. O sea, es que es implanteable. Es implanteable. Es que ya no es que dices... No, no. Puedes vivir, pero no puedes darte caprichos. Es que no puedo ni vivir, no puedo ni pagar el piso. O sea, tengo ahorros, pero... Hermano, no puedo, no puedo. Bueno. Yo creo que esto ha sido el verdadero terror, ¿no? En plan... Ahora el Resident Evil en comparación no va a dar nada de miedo. Comparado con Verlus, la media de precio de alquiler en Valencia. Así que... Sin más dilación. Nos vamos. Al terror de... Al terror... Al terror. Al terror. Nos vamos. Un segundo, ¿eh? ¡Ah! La categoría. Voy a ir cambiando la... 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 ¿Dónde está? Me ha asustado el vídeo de mierda de introducción, tío. Oh. Vale, voy a quitar... ¿Qué hace el juego? Voy a quitar a las yaguias, ¿vale? Voy a abrirme la mierda para ver la pantalla completa. No me crashe el juego. Vale, ¿qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Casha, casha, casha. ¡Cállate! Porque no lo puedo quitar ahora. Vale. Vamos a entrar y vamos a recapitular porque no me acuerdo de qué estábamos haciendo el último día. Eh, sí, el icono del guardado y todo. Vale, se ve, se oye, todo bien, ¿no? Todo fino. Almacén médico. Vale. Todo, todo Gucci. Todavía se... Nadie se ha muerto de miedo. Todavía. A ver. Ali. A ver. Jill, muévete. Vale. Teníamos. Vale, ya me acuerdo. A ver, vamos a recapitular. Tenemos cosas por hacer. De esta planta, ¿vale? Vamos a ir por plantas. El reloj de pared de pared de aquí, que no sé qué cojones hay que hacer con él. Lo del tigre. Que tení, que le pusimos la gema azul, pero necesitamos una amarilla. Esto por aquí abajo creo que no podemos ir. Por aquí nos falta la llave del casco. Aquí el emblema familiar. Aquí no lo sé. Esto ya no hace falta ir. Por aquí no podemos... Vale, tenemos un montón de puertas cerradas por las que no podemos pasar. O sea, ahora mismo no tenemos llaves, ¿vale? Vamos a repasar las cosas que tenemos. Vamos a acabar antes así. Vale. Tenemos el blason del viento. Voy a abrir el... Por favor, ¿eh? Voy a dejar esto. Tenemos el blason del viento, el mechero. Eh... Ya está. Y la escopeta estropeada. O sea, hay que hacer algo con esto. Dios, acabo de hacer una búsqueda en Idealista para ver. Y ha salido el peor piso del mundo por como 800 euros, ¿a que sí? En plan, ha salido rollo... Un piso derruido, en plan, literalmente sin paredes, por 800 euros. Lo de Idealista es una cosa. Hay peña que liga en Idealista. Una y por un hilo entero en Twitter. Explicando cómo utilizaba Idealista... Cómo Idealista era la mejor página de citas. Yo me cago en Dios. Vale, aquí arriba hay un zombie, ¿eh? A ver que venga para acá. Ah, no. Espérate. ¿Aquí también hay uno? Está cerrada. La cerradura tiene que... Y en el filtro he puesto rollo máximo 500 de alquiler tal para poder, literalmente, permitirme vivir. Y solo hay dos opciones... Ya. Hostia, está el rápido. Está... Y... Hola, vaya... Me lo ha explicado, ¿eh? Me va a matar. Y he puesto valencia entera, ¿eh? Ya, 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 ya lo sé. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¿Cuánta vida me queda? Estoy muerto. Le volé la cabeza. Menos mal. Por aquí no hay nada, ¿no? Es que por aquí no se podía ir. Está cerrado por dentro. Por dentro... A ver, a ver, a ver. ¿Cómo por dentro? Ah, el ascensor. Habría que reactivar la electricidad. ¿Y cómo coño reactivamos la electricidad? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo reactivamos la electricidad? A ver, cuidado que por aquí hay un zombi. Ya lo, ahí está. La electricidad. Vosotros si fueseis un... No sé, supongo que es un cuadro de luces, ¿no? Eh... La electricidad de una casa. ¿Dónde os esconderíais? En plan... Vosotros en el sótano, supongo. Es que en el sótano no podíamos. Es que no tenemos llaves nuevas. Ese es el tema. No tenemos más llaves. Nos falta una máscara. Y deberíamos encender la electricidad. Nos faltan dos llaves. ¿He cambiado la categoría? Sí, ¿no? Vamos a coger unas hierbas. Aquí hay hierbas verdes, pero solo para unas pocas dosis, sí. ¿Qué puedo venir a curarme directamente? Vale, a ver. ¿Qué más sitios teníamos disponibles? Vale. ¿Dónde estaba el Ricardo ese? ¿Os acordáis? Voy a entrar por aquí. ¿Dónde estaba el Richard ese? Te he tirado que le habían pegado un boca a una serpiente o algo así. No sé si os acordáis. Aquí hay zombi. A ver si no me agarra. Muy bien. Pero, claro. Es que no sé muy bien. ¿No nos quedan tantos sitios por explorar? Porque es que tenemos tres máscaras que yo entiendo que saldrá un boss de ahí. ¿Ahora dónde estamos? Vale. Ahora estamos donde lo del león... Lo del tigre. Que necesitamos una joya amarilla. Porque por ahí a la izquierda... Vale, no daba a ningún lado. ¿Dónde podríamos ir? Lo del reloj. Es que creo que no podemos... No, mis... Lo del reloj. Ya he entendido lo del reloj, creo. Ya he entendido lo del reloj. Vale, vale, vale. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá entre vosotros. ¿Sabéis qué creo que se refiere? Pero es mi TikTok que te acabo de enviar, pibe. Jolly, escúchame. Gasto más horas al día viendo tus TikToks que otra cosa. No te voy a mentir. ¿Sabéis a qué creo que se refiere? ¿En qué puertas nos hemos encontrado al pibe este? ¿Os acordáis que en qué puertas nos hemos cruzado? Y nos hemos cruzado en la de la espada y en la de la armadura, creo. Pero no sé. Sí, sí, sí. Sé que tiene que ver con eso. Vale, ahora giramos la grande a la derecha dos veces. Grande, derecha. No. Vale, vamos a intentar hacerlo al revés. La grande en la espada y la pequeña en la armadura. La pequeña, derecha una vez más. Sigue girando. La grande a la izquierda. No. Ya sé que tiene que ver con eso, pero... A ver, puedo hacerlo por combinatoria, ¿no? Pero... A ver, a ver. Voy a volver a leer. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro, vuestro destino se abrirá ante vosotros. Cuando os hayáis atravesado el uno al otro. Entiendo que hace referencia... Ya lo he entendido. Se refiere al cuadro de al lado. Si os fijáis, hay dos espadachines atravesándose. Uno le atraviesa el pecho y el otro la cabeza. Mirad. Es el cuadro de dos caballeros luchando. Uno de ellos apuñala el pecho de su adversario quien hunde la espada en la cabeza de este. La manecilla grande en el casco y la pequeña en el pecho, en la armadura, ¿no? Puede que sea eso. En plan, invertirlo a como está. Lo he dicho al revés, perdonad. La pequeña a la izquierda. La pequeña a la izquierda. Sí. La grande a la izquierda. Puede que sea esto. Esto tendría sentido, ¿verdad? Le hemos dado. No lo había pensado. Pues podríamos haberlo cogido al principio. Llave de la mansión. ¿Y esta qué llave va a ser? Del escudo. Y esta sala ya va a estar despejada del todo. ¿A que sí? Correcto. Vale. ¿Y del escudo qué nos habría? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer averiguaciones. Hostia, de puta madre. Como no se me había ocurrido que era eso. Ah, espera, es un casco. ¿Y el escudo qué abrirá? Arriba. Vale. Hola, Karen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pasas un ratito? Pues muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal te va todo? ¿Todo bien? Ah, vale. ¿Qué iba a hacer? Perdón, al que me he perdido. Vale, tengo que ir. Aparte de dejar... Vale, tengo que ir por donde... ¿Por dónde? ¿Por dónde hemos venido, no? Creo. Porque tenemos la del escudo. Debería haberme apuntado en un mapa. Debería haberme hecho un mapa con el paint. Y haberme apuntado cuáles eran de qué simbolito. Eso habría sido buena idea, la verdad. ¿Y este? ¿Este de dónde sale? ¿Todo bien por acá? Es la 1 y 20 en Argentina. Así que almorzando. Es la 1 y 20. De... ¡Hostia! Ah, claro. 5 horas menos. Es verdad. Hostia, pues... Pues buen profit. Buen profit. Que aproveche. ¿Lo mato? La lié. No, pero... Pero chica, apunta. Vale, está muerto. Puta madre. El tío se estaba todo tirado en el suelo y no hacía nada. No te joder. O sea, vale. Cuando vamos avanzando en el juego, algunos que parecían estar muertos se levantan. Y cada vez son más difíciles esos combis. ¿Os dais cuenta? Vale, vamos a... Vamos a dejar... Vamos a dejar cosas. Vamos a dejar cosas. Vamos a guardar. Importante. Lo primero. Vamos a dejar, creo yo, la escopeta estropeada. Y el blason. ¿Y cómo vamos de vida? Cuidado. Vale, vamos bien. Cuidado es bien. Eso. Cuidado es una sugerencia. Peligro es una advertencia. Esa es mi filosofía de vida. El menos en este juego. No sé si de vida... Lo de la vida... Lo de de vida será durante mucho tiempo. Lo he visto, lo he visto. Pero bueno. Vamos a dejar... Esto que acabamos de coger. Las cintas. Y nos vamos a... ¿Por dónde? Vale. Arriba mínimo. O sea, arriba hay dos puertas. No mínimo. Arriba hay dos puertas. Alguna tendrá que ser, ¿no? ¿Por aquí? No. Mierda. Liada. Liada. Ahora sí que tenemos uno de vida. Es que debería haber matado a estos zombies. Vale. Esta es del casco. ¿Y dónde están las del escudo? Porque arriba... Arriba creo que puede ser, ¿eh? No. Por aquí estaba... Cerrado por dentro. Vale, pues vamos arriba. Vamos arriba y... Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Corre, corre, corre. Pero a ese no lo habíamos matado. A ese no lo habíamos matado. Hermano. Domingo de resurrección, ¿eh? Y es lunes. Ah, no tengo agüita ni nada fresco. Ahora iría por algo de beber. Ahora iría por algo de beber. Que con el calor que hace... Si no, me va a dar un parraque. Vale. Dime que esto era del escudo, por favor. Soy un desgraciado. Me van a matar. De hecho, igual que me maten es mejor porque he guardado antes de subir y así no tengo que gastar curaciones. No me parece tan mala idea, ¿eh? Y ya sabemos que por aquí arriba no hay nada que nos interese. ¿Y dónde están las cosas del escudo? ¿Es broma? En plan, esto es un chiste malo. ¿Esto dónde me lleva? Vale. A los cuervos me lleva esto. Esto me lleva a los cuervos. Entonces, los cuervos están... Vale. ¿Cómo me marea? ¡Ah! Odio, 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 odio esa sala. De verdad, en plan. Cambia demasiadas veces de plano. Las exalta demasiadas veces el eje. Conceptito de decir. Para quien le sepa. Podemos probar a ir abajo. Podemos probar a ir abajo. Porque... Abajo había una puerta, pero no me acuerdo si estaba cerrada por el otro lado o qué. Aquí hay un zombi, ¿eh? Cuidado. Creo que todo mi público argentino vino del stream de Franco. Vale, aquí no. ¿Dónde podemos ir? ¿Arriba? ¿Dónde estaba el Richard? ¿El Richard Dean Anderson ese? Hablé con... Le envió un mensaje. Le envió un mensaje privado por... Por Twitch. Pero no lo ha visto. O no me ha respondido. Entonces... Quiero decir, tampoco le voy a enviar... No le voy a hablar por más sitios. Por no ser pesado. Pero vaya, eso que... Entiendo que no me conteste. Eh... Así. Pero bueno, eso. Yo le envié el mensaje... Pues no sé. Pues eso. Eh... Sí, sí, Franco nos trajo para acá en que... La verdad, eh... Corazón. Corazoncitos para Franco y para todo el mundo que se quedó. La verdad. Después le vamos a decir. A ver, es posible que no lo viera. Es normal. Pero vaya, eso. Yo os lo envié por... Por agradecerle... Por agradecérselo, la verdad. Porque... Porque vaya. Eh... ¿Aquí? Esto es una broma, ¿no? ¿Para qué me dan una llave si no abre ninguna puerta? Esto... Esto, tío, ¿qué es? En plan, manda una llave que no vale para nada. Me han timado. Me han timado. Me han timado, tío. Me han dado una llave de mentira. Dime que no vas a ser un zombi, porfa. ¡Apunta! ¿Cómo vas, rey? Está descansando, vale. Sí, sí, sí. Que descanse, que descanse. Es que... Vamos a salir, ¿vale? Vamos... Cuando abramos todo aquí. Vamos a salir. Vamos a ver este plano. Y va a ser un zombi. O va a haber un zombi comiéndoselo. O algo así. Algo muy chungo. ¿Qué valía para una puerta? ¿Qué va a haber aquí? Hostia, es enorme. Es como un desván. A ver. Vale, ¿esto qué es? ¡Oh! ¿Veis algo? Mierda, yo no veo nada. Me refleja un montón. ¡Ah, mira la serp... ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que se...? Pero... Lo de la serpiente ¿No era una forma de hablar? ¿O no...? Me va a matar. Me va a matar, me va a matar. Estoy envenenado. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Ah! ¡Ah! Quería que lo de la serpiente pues iba a ser o una serpiente normal o... o un zombi raro. No literalmente una serpiente gigante. Vale, ¿cuándo hemos guardado la última vez? Vale, mejor, 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 mejor. Ahora ya sabemos lo que hay. Y no hay que perder el tiempo. Ahora ya sabemos dónde hay que ir directamente. A gustísimo, ¿no? Vale. Voy a dejar esto. Voy a llevar... una decoración. Y yo creo que con eso vamos bien. Yo creo que con eso vamos bien. Vamos directamente a donde la serpiente. y la matamos. Le pego con... con el... con el lanzagranadas. Ya tengo al por culo. O sea, no me rayo ni un pelo. Perdona. Me sabe mal mirar el móvil pero tengo que estar atento por una cosa. Vale, este zombi lo hemos matado ya aquí. Cuidado. Podría haberme curado. Da igual. Da igual, da igual, da igual, da igual. Vamos del tirón. Del tirón. Del tirón. Hemos muerto una vez no vamos a morir dos. Recordadlo. Recordad mis palabras. Una y no más. Una y no más. ¿Cómo era? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you, ¿no? Pues eso. No rima, pero... Pero eso. No sé a qué viene, pero ahí va. Ahí lo dejo para que reflexionan. Vale. Arriba era, ¿no? Entiendo que ahí estará la última máscara o la última llave. Sea cual sea de las dos. No lo sé. No sé cuál es la conclusión que saco de eso, pero sea cual sea de las dos avanzamos que es lo importante. Aunque hoy de momento cuidado, ¿eh? Vamos. Pim pam, pim pam. Vamos avanzando. Vamos haciendo cositas que es lo que yo quería. Que claro, es que como este juego es, quiero decir, tan distinto al dos. Solo he jugado al dos, ¿no? Pero el dos era como mucho más... Era como mucho más directo, ¿no? Mucha más acción. O sea, más que acción, más... Pa'lante y pa'lante. Tampoco tenía mucho... No era tanto de una zona tan cerrada, más puzzle, no sé qué. Aparte de que es más nuevo y era más cómodo moverse. Vale, la serpiente gigante. Esto ya lo hemos visto, no nos da miedo. Espero haber cogido las hierbas que quitan el veneno, sinceramente. Sigo envenenado. ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Se ha muerto! ¡Ahí hay algo! Tampoco me importaba mucho este tío, no os voy a mentir. ¡Ah! Vale, eh... ¿Cómo la mato ahora? Ah... Me va a matar. Ahora sí que me va a matar. Coge esto. ¡La máscara! ¡Pero apunta, chica! ¡No apunta! ¡Coge la munición! ¿Se va? No, no se va, no se va, no se va. ¿Qué está haciendo? Se ha ido. Se ha ido. Por los pelos, me acaban de dar un logro. ¿Y qué me dan? Escopeta de asalto. Ah, ¿qué es una escopeta? Sigo envenenado. ¿Me voy a morir? Vale, vámonos. Bueno. Se han comido a Richard. Cosas que pasan, entiendo, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres que haga? Ah. Llego bien, ¿no? En plan, me dará tiempo a ir. Podría venir el Barry este, ¿no? El Barry Styles. O como se llame. ¿Por qué hay un zombie? Quita. A mí que me dejen en paz, ¿eh? A mí que no me mareen. En plan, a mí no me importa. A mí no me importa. Yo tomo el camino de los Estados Unidos y me lío a hostias. Vale. Me dará tiempo, ¿no? A llegar. ¿Cómo voy? En verde. Vale, muy bien. Creía que el veneno me haría daño o algo, pero solo hace que se mueva un poco como mareadilla. No sé. Vale. Creo que era por aquí. Dios, me oriento fatal en este juego siempre. Yo creo que son los cambios de plan lo que me marea. El plan lo que me hace que no me oriente. No... No sé. Es como da mucha vuelta, ¿no? No va a haber un zombie aquí, ¿verdad? Ahora tengo miedo de que me salgan zombies en sitios donde ya... Donde no había... Claro, eso es otro tema. Por encima, como los planos son cer... Voy cagadísimo. Vale. A ver, voy a coger el suero lo primero, ¿no? ¿Dónde era lo del suero? Vale, o sea, el suero me quita... O sea, cuando esté envenenado tengo que venir a por suero. Vale, vamos a coger munición. Vamos a curarlo. Bueno, vale. A ver. Que no me amontone. Vale. Vamos a curarnos. Porque ahora toca poner la última máscara y había como un ataúd muy rara de metal y imagino que ahí va a haber pues un jefe o algo, ¿no? Entiendo yo. Aunque la serpiente ya parecía un jefe. Un jefe detrás después de otro. Bueno, claro, es que la serpiente podría haber venido hace mucho rato. Pero soy tonto. La serpiente podría haber venido hace un puñado. Vale. A ver, vamos a dejar esto. Vamos a dejar el mechero, supongo. Vamos a coger esto y vamos a coger un spray. ¿O no? Voy a hacer así. Voy a dejar esto y voy a coger dos sprays. Yo creo que con dos, bien. Espero, porque tampoco me quedan muchas más medicinas. Me voy a coger varias hierbas. Vale. Ahora sí, nos vamos fuera, ponemos la máscara. Y que sea lo que Dios quiera. Ahora ya... Ahora ya... Yo qué sé. Yo qué sé. Es que no sé qué puede salir ahora en el juego. O sea, no tengo ni idea y estoy un poco cagado. No os voy a mentir. Estoy bastante cagado. Porque da mal rollo el... Claro, yo originalmente pensaba que sería un juego de zombies normalito. Pues de puzzles y zombies. es poca cosa. Pero claro. No, parece, ¿no? Parece de todo menos de zombies. Veremos. A ver. ¿Por dónde era? Vale. Estoy subiendo las escaleras. hagan apuestas. ¿Qué creéis que va a haber en el ataúd llena de sangre? Yo digo que... que un jefe. Un zombie como muy fuerte o algo de eso. no sé. No sé. Porque es que tampoco... Tampoco sé que puede haber. Vale. Hay que poner esto. ¿Y esto iba dónde? Aquí. ¿Cómo que no hace falta utilizar esto ahora? Ahora. ¿Ahora? A ver. Se ha abierto. ¿Y a este qué le pasa? ¡Ay! La cámara. Vale. Es fácil, es fácil, es fácil. Vamos a usar una de estas. Ha sido fácil. No preocuparse. Me han dado un logro. Exhumado. Pero cógelo. Coger recarga para escopetas, sí. Vale. ¿Esto puedo combinarlo con esto? No. ¿Esto se combina? Vale, pensaba que sería más difícil. No puedo. No tengo hueco. ¿Qué hago? Tiro, tiro algo. Me tomo algo. Bueno, no quería, no sabía que me iba a dejar directamente tomármelo. Pues nada, da igual. Pues bueno. ¡Ay! No lo he cogido, coño. Objeto de piedra y metal. Esto será el blasón de la familia, ¿no? Aunque no es el símbolo de Umbrella. No tiene nada raro. Tiene forma octogonal y un dibujo grabado. Ya está, esa es toda la conclusión a la que llegamos. Vale. ¿Y esto dónde va a ir? A ver. Puede ir... A ver, se me ocurren varios sitios donde puede ir. Puede ir. ¿Aquí? ¿O aquí? Creo que son los mismos sitios donde podría encajar. Vale. ¿Por dónde? ¿Por aquí pudo ir? Sí. Por ahí puedo. Ha sido... Bueno, es un juego. Démosle concesiones. Es un juego que tiene casi 30 años. Supongo que en su momento pues sería estar como... Estaría en plan... Impactaría más, ¿no? Sería como... Emblemático. O estaría... Sería puntero. ¿Por la puerta, chica? Vale, aquí no. ¡No! Tiene que ser aquí fuera, ¿no? No. Porque yo no sé a dónde ir. Esta casa es un puto desastre. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Es aquí. Igual debería haber guardado partida. ¿A qué le importa? Vale. Hay muchas cosas. Vale, vale. Queda, queda, queda. No te agobies. No. Ya. Coge eso. Vale. Recambio de batería. Esto es munición. Herramientas de jardinería. No parece haber nada de utilidad. Esto es... Es que no tengo... Bueno, puedo amontonarla. Espérate. Vale. ¿Y qué es eso de ahí? Será curación, ¿no? ¿Qué he hecho? No quería hacer eso. ¿Me voy? Por aquí me voy. Parece una señal. Valle de la destrucción. Cueva del odio. No sé qué pone ahí. No sé qué de la locura. Y el último tampoco lo leo. Al camino de la venganza. Indica los distintos destinos y la dirección que hay que tomar. Valle de la destrucción al norte. Al sur la cueva del odio. Cumbre de la locura. Al este. Ah. Summit pone. No lo leía. Pones. Y al oeste camino de la venganza. Ya, ya. Lo he leído ya. Qué tranquilizador todo, ¿no? Un gallo de esto. No. ¿Qué hacemos? Le hacemos caso. Aquí hay otro. Otro de estos. A ver, ahí hay una plaquita. La puerta se abrirá cuando se cumplan los deseos del perro guardián. Es una estatua de ojos rojos. En la inscripción se lee. El grito de guerra de la venganza. Venganza era... Al oeste, creo. Es una estatua de ojos azules. En la inscripción se lee. Los últimos gritos de destrucción. Vale. Rojo, oeste. Azul, norte. Creo. No. No sé si debería venir por aquí. Pero bueno. ¿Y tú? No. Sur no. Era oeste. No. Creo que ya está. Debería haber guardado, ¿verdad? Ahora que pienso. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver un momento. Y vamos a mirar la otra puerta. Porque no la hemos mirado. Igual ahí hay para guardar. Y estaría muy bien. Pero a mí lo que me sorprende de todo esto es el barrio que va como siempre diez pasos por delante de nosotros. Y es como, ¿cómo has abierto todas estas puertas antes que nadie? En plan, ¿cómo? Yo llevo veinte horas para entrar. Oye, de verdad. Que quiero coger lo que brilla. Esto es broma, ¿no? En plan, ¿no puedo cogerlo? No lo entiendo. Lo veis, ¿no? Vale, spray medicinal, sí. Vale, a ver. Quería venir por aquí, claro. Uf, no me inspira confianza esta puerta, ¿eh? Esa puerta no debería haberse abierto. No. Vale, aquí hay curaz. Quita, aparta. La helia. ¡Suelta! ¿Una hora? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Les voy a pegar con esto. Vale, está muerto. Tiene pinta de fuente, pero no sale agua. Vale, por aquí creo que no se podía ir. Vale, esto es el ascensor. Ya, no me voy a tirar, evidentemente. No soy tan psicópata. Y hay unas plantitas aquí. Que no tenemos hueco para coger. Y una puerta. Vamos a coger la puerta, ¿no? ¿O qué? Esto saldrá de la casa. No sé si debería salir. Está cerrado. No voy a hacer nada por aquí. A ver, debería investigar, en verdad. No debería tirar. No debería. He tirado para atrás un poco porque me he cagado. En verdad, no os voy a mentir. Pero vaya. Ya. Hay un agujero con forma cuadrada. Vale. Ah, será para quitar el agua, ¿no? Sí. Vale, pues no, nos vemos pasar. Mejor para mí. Vale, voy a curarme y voy a coger las plantitas, si os parece bien. Hierba verde. No puedes llevar más... Ah, no puedo combinarlo. Cagada. Bueno, sabemos dónde está. Nos acordamos, ¿vale? Nos acordamos todos. Por si acaso. Porque yo solo no me voy a guardar. Vale, pues... Vamos por aquí, ¿no? Supongo. No hay otro sitio por donde ir tampoco. Creo que no. Vale, a ver. A ver qué onda con el... Con el no sé qué encadenado. Pistolas no funcionan. O algo así. Algo así era lo que ha dicho, ¿no? No puedo leerlo. No hay forma de... Es que me interesa. No. Hay algo grabado en la muesca. Dos líneas verticales, una cruz, tres líneas horizontales. ¡Su puta madre! Quita, 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 quita. Eh, me matan, me matan, me matan. ¿Por qué me atacan los cuervos? Hay algo escrito en la muesca. Cuando el viento barra la tierra, las estrellas brillarán en los cielos. Vale, me... Necesito hacerlo de... O sea, necesito el blasón. Dejadme, 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 dejadme. Eh, los cuervos por la cara. Yo no he hecho nada. He sido buena gente con ellos. La cadena. ¡Hala, cómo de grande es este sitio! La cadena. Una gran estatua se yergue silenciosa en la oscuridad. ¿Se yergue? ¿De erguirse? Creo que nunca había oído erguirse conjugado así. Hace mucho que nos guardamos, eh. ¿Por dónde es ahora? ¿Por arriba? Hay plantitas que no puedo coger. A ver, por ahí no puedo ir. Y por aquí tampoco. Vale, pues para adentro. Tengo miedo. ¿Me imagina escribir y baúl? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Lo ponía ahí. No entiendo cómo me... No me oriento. Vale, por aquí. Es el mapa del patio. ¿Lo cojo? Sí. Vale. Vale, ¿dónde está el baúl? Vale, ahí está la máquina de escribir. ¿Dónde está el baúl? Hostia, qué lío. Aquí. Mario, podría estar mejor iluminado esto, eh. A mí no me importaría. Voy a dejar esto. Una cama un tanto dura. Parece que nadie la ha usado últimamente. Vale, vamos a guardar lo primerito de todo. Persideca. ¿Y esto? Fotografía familiar. Hay un diario abandonado. Diecinueve. Papá primero. Mamá segunda. Dentro, rojo y pegajoso. Blanco y duro. J, J, K, R. A ver, vamos a juntar eso. Vale. J, J, K. Espérate, lo pongo en mayúscula. Sí, lo voy a poner en mayúscula. J, J, K, R, M. Pegajoso, blanco y duro. No cierto, mami, aquí. No sé, papá. Vi mamá otra vez. Blanco, pegado, mamá. Ella no mueve. Ella grita. ¿Por qué? Solo quiero... Vale, la S también. Es la primera mayúscula que sale. Solo quiero estar con ella. Cuatro. Mamá. ¿Dónde? Hecho menos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Me ha dado un poco de mal rollito, la verdad. En plan, me ha dado como pena. Porque me imagino... No sé. No sé, no sé. Me imagino como cosas muy... Muy... No turbias, en plan... Desagradables, asquerosas, ni nada. Sino que dan penilla, ¿sabes? Me imagino como cosas tristes. ¿Por qué me pone por aquí que hay cosas que coger? A ver, fuera sí que hay. Fuera nos hemos dejado unas plantas. No vamos a cogerlas. Es que además parecía escrito como un... Por un niño, una niña pequeños, ¿no? Me ha dado un poco de... Uf. Me ha dejado mal cuerpo, me ha dejado mal cuerpo. Vale, ya debería estar... Vale, vamos a... Solo me quedan tres cintas. Tengo que controlar lo de guardar, ¿eh? Estoy igual yendo muy tranquilito por la vida y no debería. Hay varios ventajos extendidos. ¿Sería sangre esas manchas marrones? Pues supongo, ¿no? No, no quiero guardar. Vale, vamos a dejar esto por aquí. Y el blasón del viento debería ejercerlo. Debería llevarlo encima. Igual sí, ¿no? Bueno, es que sabemos dónde va. Ay, no quería hacer eso. A ver. A ver. A ver, una cosa. Todos sabemos que eso se va a romper, ¿no? Todos sabemos que eso se va a romper y me voy a caer. Payaso, ¿de qué vas? Payasa, tú. ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, vamos a volver. Vamos a dejar el... El blasón donde los cuervos cabrones... No, no eres, no eres, no eres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a... Es que lo que me ha dado un poco de mal rollo es que esta zona era muy grande y no había nada. O sea, y no había nadie, mejor dicho. Claro, ¿qué pasa si yo vengo por aquí? No he probado venir por aquí. Creo que es la primera vez que pudo contestar que bastante bien. ¡Ojo! ¿En serio? Pues me alegro muchísimo, che. Yo. Pues bueno, hoy he tenido un día un poco de mierda. No voy a mentir. Pero, eh... Pero bien, venga, va. Diremos que bien. Eh, ¿por dónde era? Es que es lunes. No, no, no lo digo por eso. Si yo hoy no he trabajado. Si hoy es festivo en Valencia... Eh, me estoy perdiendo. Hoy es festivo en Valencia. Eh... Pero bueno, eh... Es que... Correo... Eh... Una mierda todo. Una mierda. Eh... Me estoy dando vueltas en círculo y me estoy agobiando. No os voy a mentir. Es por aquí. El plano ese... El plano ese... Dudoso. Un poco mierda todo, ya. Pero bueno. Eh... No pasa nada tampoco. Tampoco pasa nada. Me he animado al hacer direct. Tampoco quiero acabar. ¿Qué hora me he puesto? Las cinco y pico, ¿verdad? No quería acabar tarde, pero es que me he puesto más tarde de lo que quería. Vale, si me dejan los cuervos en paz, mejor. El blason está encajado. Coger blason de la luna. Vale. Hay algo grabado en la muesca. Dos líneas verticales. Una cruz. Tres horizontales. A ver. Vamos a pensar. Me van a dar... Uno de estrella, uno de luna y uno de sol, ¿verdad? Vale. Vale, entonces es... Dos verticales. Un sim... Una cruz. Y dos horizont... Y tres horizontales. ¿Qué puede significar esto? No puedo utilizar el objeto en esas condiciones. ¿Cómo? Vale. No me esperaba que fuera así para nada. No me imaginaba que fuera así para nada. En plan... Un poco raro, ¿no? Un poco raro. Bueno, da igual. Más fácil, ¿no? En plan... No me caliento la cabeza. Pero aún así... Un poco raro. Bueno. Pues mira, eso que me llevo. Eso que me llevo, la verdad. Hoy estamos... Eh, no. Llevamos buen ritmo. O sea, hoy estamos despachando las cosillas rápido. Por los otros días, vaya. Pero, ¿cuántas armas me van a dar? Muy bien, gracias. Buen dato. ¿Y esto con qué está cargado? Esto me interesa. Fuera bromas. Cada recarga cuenta con 12 cartuchos. Ya. Muy bien, pero... Vale. Me van a atacar unos cuervos de mierda. Quita, quita, quita. Aquí ya está, ¿no? Vale, vámonos. Vámonos antes de que me ataquen los pajarracos estos de los huevos. Me tienen harto, eh. Eh, a ver. ¿Qué me han hablado? ¿Es algo importante? No. No sé por qué tengo el Discord abierto. Voy a cerrarlo, la verdad. Bueno, hablando de Discord, claro. Voy a... Quiero hacer algo con el Discord. Quiero... Porque es que de vez en cuando pongo algo, pero eso está más muerto que muerto. En plan, no se usa para nada. Está que da pena verlo. Entonces, quiero hacer algo, no sé en qué. Igual lo cierro y a tomar. Es que no querría cerrarlo, porque por ahí suelo dejar las cosillas. Y aviso y tal, pero... Es que no lo uso para nada. Nadie lo usa tampoco, entonces no sé muy bien qué hacer con él. No sé muy bien. Pero bueno. Es que me acabo de acordar al verlo. Lo he pensado antes, pero... Me está entrando mucho calor. Estoy muy rojo, ¿verdad? Estoy muy, muy rojo. Me dais un segundo y voy a por algo de beber. En plan, que es que tengo como mucho calor. Tengo mucho calor y me veo muy rojo. Entonces, ahora vengo dando un segundín, ¿vale? En plan, me relleno el vasillo de algo y ya me relleno. Un segundo. Un segundo. Ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Capaz, he cerrado la puerta. Me he puesto un vasito de condicha. Que es el único fresquito que tenía y... Joder. Tengo que actualizar el Nightbot para añadir al comando de redes el TikTok, porque ahora sí que lo utilizo. Claro, eso es una cosa que no había tenido en cuenta. Debería guardar, ¿verdad? Ahora que pienso. Es que he hecho un puzzle y todo. Debería guardar, sí. Ah, no me hace especial y... Solo tengo tres cintas. Bueno. Va, venga, vamos a guardar. Vamos a confiar en que nos den mierdas de guardado pronto. Y a ver qué tal. Pero bueno. A ver. Tengo demasiadas cosas, ¿no? Voy a dejar lanzagranadas y... Es que llevo demasiadas cosas encima. Vale, pues vamos a... ¡Ay! Mira qué oportuno está esto aquí. Manivela. Ah, pues no me he caído. Me tengo que caer, lo pone ahí. ¿No? Ah, no. Espérate. Que no puedo pasar. ¿Por qué? ¿Y ahora qué? ¿Y yo para qué quiero una manivela? ¡Ah! Eso ha sido una puerta abriéndose, papá. ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Va a haber un zombie! ¡No quiero mirar! ¡Me van a dar un susto! Bueno, no ha pasado nada, ¿no? En plan... ¿Qué coño es esto? ¿Os acordáis cuando he dicho voy a dejar el lanzagranadas? Me arrepiento. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Hostia! La cámara me va a joder vivo. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Por qué salen como tentáculos? ¡Asómate, hija de puta! ¡Asoma! Vale, me piro. Me piro. No parece que la pueda matar, ¿no? Espera, ¿esto no es lo que decía el pibillo ese? ¿El barri? No sé qué cadenas, palas no sirven o algo así. Joder, he dejado lo único que creo que podría servir. Es que yo también, tío. Tengo el don de la oportunidad, ¿eh? Tengo el putísimo don de la oportunidad. Vale, nos vamos. Aquí no ha pasado nada. Sí, hola. ¿De dónde sale ese? ¿A ti quinta invitado? ¿Ese también viene de una raid? Bueno, ese tiene... Ese tiene más bien viene una raid, cabrón. Tiene toda la pinta de ir hasta el culo. Yo tengo una teoría sobre Resident Evil. Yo creo que no son resultado de un arma biológica. Yo creo que simplemente son valencianos después de irse de fiesta. De una noche tranquilita. A mí es lo que más me encaja. Yo he ido con gente a clase que estaba menos perjudicada un viernes por la mañana que esta gente. También os lo digo, ¿eh? Un viernes por la mañana gente que estaba peor. Pero bueno, no voy a ser yo quien para juzgar. Porque tampoco estoy para hablar. Pero bueno. ¿Os imagináis? En plan, vas un día a clase por la mañana y te encuentras alguien con esa pinta. No voy a poder combinarlo. De hecho, Fire puede corroborar que algún viernes por la mañana ha aparecido alguien en clase con peor pinta que uno de estos zombies, ¿eh? Puede corroborar muy fuerte, además. Vale, examino. Bueno, la examino sí que sí. El extremo tiene forma cuadrada, claro. Ahí, dale al torno. Me encanta cómo pasa a ser un vídeo en bajas resoluciones de que es el juego que tiene más resolución. Me hace mucha gracia que el juego tenga más resolución que las cinemáticas. Porque claro, las cinemáticas no las habrán remasterizado. Puedo oír el sonido de una cascada. Ah, me la ha devuelto la manivela. Vale. Pero no voy a poder pasar por aquí igualmente, ¿no? Ah, ahora sí que puedo. Podrían haber puesto un muñeco ahí. Aquí crecen hierbas azules. No necesito utilizarlas por ahora, ¿vale? Eso será porque me van a envenenar, ¿verdad? Dejadme en paz. Ostia, está lleno de cuervos. No tiene batería. Vale, esto nos lleva aquí. Vale. Entonces, lo que quiero hacer ahora es... venir por aquí. Sí, que me dejen en paz los pajarracos estos. Porque se ha convertido en una película... Perdón, no, coño. En una película de Kinscock esto de repente. Para. Vale, esto es un pasillo muy largo. No me gustan. Hay una hierba. Nadie notó como que me había picado algo. La de hierbas que no se estamos... Vale. Vale. Tú corre. 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 No pasa nada. Tienen proporciones normales. No dan miedo. Tienen proporciones normales las serpientes estas. No tienen nada de malo. No tienen nada de malo. Vale. No me gusta casa de invitados. ¿Cuántas putas zonas hay? ¿Cómo de grande es este juego? Me da que la casa de invitados va a ser más grande que mi casa normal. Es que me están dando muchas cosas contra el veneno, ¿no? ¿No es un poco sospechoso? Voy a ir con la pistola en la mano, por cierto. A ver. Hay tres puertas abiertas. Vamos a ir una por una. Es que... Vale. Hay. Una máquina de escribir. Baúl. Dios, menos mal. Y cintas. Vale. Vamos a guardarlo primero. Perdonad. Estoy atento al móvil porque me tienen que enviar un mensaje importante. Me sabe mal, pero es que... Me hace falta estar atento. Vale. A ver. Vamos a dejar las cintas. Vamos a dejar la magnum, creo yo. Y vamos a coger esto. Y el mechero. Y vamos a dejar esto también. Y la curación normal esta. Vale. He cogido esto porque he visto que aquí hay queroseno. Entonces... Tiene pinta de que va a hacer falta... De que va a haber... Que van a querer que quememos zombies. Tiene toda la pinta, ¿no? Porque si no asanto de qué... Me dan que no se quede. Bueno, zombies o lo que sea. Vale. He dicho zombies como podría haber dicho... Cualquier cosa. Bueno, tampoco hay tantas cosas en este juego, ¿no? Todos son zombies. Al fin y al cabo. Vale, lo que no sé es si me va a servir de algo. Lo de la foto esa. Entiendo que... Claro, teoría. Lo de la foto. La persona que escribió en la foto. Será el zombie ese. Que nos ha atacado. Está cerrada. En la placa de la puerta pone 001. ¿Qué hago? O sea, ¿qué haces? Baja. Ah, amigo. Muy bien. ¿Y cómo iba a saber yo eso, tío? En plan, menú latigazo. Me ha pegado al cuello el hijo de puta. Oh, y mucho mejor, ¿eh? Ya no siento que me voy a morir en cualquier segundo. No hay nada que pueda servirme. Vale, vamos a ir por la otra puerta. Que estaba abierta. Porque esto es un pasillo. Yo pensaba que lo otro sería un pasillo. Vale, por aquí podemos pasar y que no haya problema. Ay, soy tonto. Ya sé para qué era la caja esa. Pues nos va a tener que pillar del cuello el crack, ¿eh? Quita, quita. Quita, quita. Suelta. ¿Hace daño eso? Me voy a morir. A ver. ¿Qué teta? ¿Así? No, una más. Vale, a ver. Vale. 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 Perfecto. Ya tenemos paso. Vale, vamos a entrar por aquí. Esto parece el cuarto principal, ¿no? O el comedor, algo de eso tiene que ser. ¿Qué coño es esto? ¿Qué casa de invitados es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Cojones. ¿Qué es esto? ¿Australia, de repente? Pero el tamaño... Pero, 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 pero... ¿Qué decoración de mierda tienen en esta casa? No, no os voy a mentir. En plan, en el... Casi se me paga el corazón. En plan, nada un vuelco el corazón, ¿eh? En el momento en el que lo he visto moverse. En Can Bang. Entre ellas no las puedo combinar, vale. Solo las puedo combinar, vale. Solo las puedo combinar con verdes. Y mira que no me dan miedo. O sea, no tengo ningún problema con las arañas. En plan, no me dan miedo ni nada. Pero no sé por qué. Es que no me lo esperaba. O sea, no me lo he visto venir. ¿Puedo combinarlo con hierbas rojas? Es una pregunta. No puedo. Solo con verdes. Vaya mierda. Vale, pero igual lo que puedo hacer es... Irme a tomar por culo. Ya. Sí. Solo... Me da que solo puedo irme a tomar por culo. Hombre, azul solo con el verde. O sea, azul solo con el verde. Rojo solo con el verde. Pero no sé... Eso aprendí en el parlamento. ¿Cómo? No lo... En el parlamento. Es una referencia a la política española. Al color de los partidos. Es que no lo he pillado. No tengo la pena. Sí, vale. Vale, vale. Perdón, eh. Estoy... No soy muy lista. No sabrás. Buah, ayer estaba en... En el pueblo de al lado de donde vivo. Con unos amigos. Y estaban en frente de una discoteca los de box con un puto puestecito. Y quería ir delante de ellos a liarme con mi amigo por la cara. En plan... No me gustan los hombres ni nada, pero solo por molestar. Solo por joderles, griegos. Hubiese sido bastante chat por mi parte, ¿no? Pasado, incluso. ¿Es el del amigo es Pomugu? Como lo has sabido, sí. Era Pomugu. Bueno, había más amigos, pero era Pomugu con... Era Pomugu, sí. Con quien hice la broma. Con quien planteé la jacta. Vale, ¿hacia dónde estoy yendo? Me estoy mareando. Vale, para allá. Son hojas de periódicos. Tienen artículos sobre stars. ¿Por qué? Vale, hay algo que brilla ahí. Esto está cerrado, ¿no? Está cerrada. En la placa de la puerta pone galería. Galería del coleccionista. Me estoy mareando. Vale. El mapa de la casa de invitados. Me pega bastante. Clásico movimiento de Pomugu dar su morreo con cualquier excusa. Eh... Porque es un clásico movimiento de Pomugu si hice yo la broma. No él. Vale. En esta pared hay un agujero. Es un avispero gigante. Ya empezamos. ¿Puedo quemar el avispero? Me cago en su puta vida, tío. Que me voy a morir. Que no me acordaba que tenía uno de vida solo. Ah, la hice. Silencio. El puto Barry, seguro. El puto Barry. Ya veréis. El puto Barry es un traidor. Por eso puede entrar a todos lados. Pero me sonaba ser la persona prestada a realizar la chanza sin objeción, incluso con gusto. Sí fue. ¡Entra! ¡Líate a tiros! Vamos, Jill. Que vas armada hasta los dientes, cojones. Voy a comprar Ray. Vale, Ray. Que vaya muy bien la compra. ¡Míralo! Barry, he oído a alguien hablando. Oh, he oído. He oído. Creo que la edad está empezando a tomar su costa. Hablando conmigo se ha convertido un hábito malo. ¿Hablando conmigo? ¿Estás bien? ¿Qué ha entrado en ti? Hijo de puta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Es que no... Fuera hay avispas. Fuera hay avispas. Hay avispas. Y una araña gorda. Bueno, eso no está afuera. Eso está adentro, por desgracia. Informe sobre la planta 42. Han pasado cuatro días desde el accidente. La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. ¿La planta 42 no es lo que estaba en el Resident Evil 2? ¿Os acordáis que había un momento que habían zombies de planta que no se morían? A menos que los quemaras vivos. Bueno, vivos no, pero... Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar. Podemos afirmar que los efectos del virus C son mucho más visibles en esta planta que en el resto. Creo que sí. Cuidado que conecta, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual, es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no pude encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. En el sótano había un laboratorio, ¿verdad? Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces, el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha avalido de los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo han brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 siente una presa cerca, emplea a las lianas como tentáculos para atraparla. Eso es lo que nos ha hecho ya. Una vez en sus brazos, le succiona toda la sangre. También hemos notado que, en cierta forma, se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta, las enredaderas se entrelazan obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente, varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado los supervivientes, se observa un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior, se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio. 21 de mayo de 1998. Harry Sarton. Es una habitación esto. Sobre la cama hay periódicos y previstas desparramadas. Parece que alguien ha vomitado sangre sobre algunos de los periódicos. Esto se tiene que poder mover. Lo sabía. No hay nada interesante. Vale. Vale, creo que la he cagado. Vale, vamos a entrar a la puerta esta de aquí al lado. Lo primero. ¿Él por dónde ha salido? Por fuera, ¿no? ¿Y las avispas? A él no le hacen nada. Hijo puta. ¿A mí me matan? ¿Qué? Ese se ha cubierto. Porque hay un ventilador en el baño. El lavabo está goteando. Quizás haya roto algún grifo. Habéis oído una puerta, ¿verdad? Pero, pero, uno. La cisterna está goteando. Ya está, ¿no? Vale, a ver si se ha reseteado lo de... Si se ha puesto en el sitio otra vez lo del armario. Porque creo que la he cagado ahí. ¿Hola? ¿Y ese? No puedo pasar tampoco. A ver, a ver si lo puedo quemar. Se va a levantar. Lo sabía. Ahora. Como no me pío. Qué malo. Vale. ¿Y cómo hago esto? ¡Ah! Vale, 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 vale. Que creía que estaban pegados en la pared. Es una escalera. ¿Debería bajar por ella? Aún no, ¿verdad? Vamos a bajar. Solo se vive una vez. Me ha atragantado. Es que iba a hablar antes de terminar de beber. Hostia puta. Os mola mi vaso, que está guapo. Es una calavera. Está todo guapo. ¿Qué le pasa a la música? Acuario. ¿Qué tal si no? Vale, este plano me gusta. Se ve muy bien. Este ya no. Ahí hay una caja. ¿La cual puedo mover? Correcto. Está cerrado por dentro. Está cerrado por dentro. Aquí hay muchas cajas. A las cuales no puedo subir. Ah, vale. Que hay que hacer un nivel de Crash Bandicoot. Parece, ¿no? A la guita. Chofloski. Y ahora vamos con esta otra. Esto se ha convertido en un nivel de Crash Bandicoot. Está guapo. Me gusta el Crash Bandicoot. De mis primeros juegos de pequeño. La Play 1. Joder, no hace de aquí. ¿Ya puedo cruzar? Con esto debería poder cruzar, ¿no? No. Vale, necesito la otra caja. ¿Por qué suena esta música tétrica? Blanc, no está pasando nada terrorífico ahora mismo. Blanc, nos estamos poniendo cajas. Tampoco pasa nada. No. ¿Puedo pegarlo a la pared? Ahí está. Y ahora por aquí. Nos da la sensación de que está avanzando como... O sea, hemos pasado de estar como en una zona muy estancada. Rollo era todo como muy cerrado. En el sentido de... Estábamos todo el rato en la mansión. No sé qué. Hasta en una zona como... No paramos de cambiar de zona. Como que... Va a ir muy encrechendo todo, de repente. Hay una planta. Menos mal. Me la voy a tomar directamente. Me voy a tomar la planta directamente. Ya, el sótano estaba inundado. ¿Qué coño es esto? Es enorme. Va a haber un bicho de agua, ¿verdad? Como en el... Michael Phelps. Vale. Puta madre. Ah, que hay varios. Que hay varios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, que hay un huevo. Me voy a morir. ¿A dónde tengo que ir? Por el centro. Vale. Esto es un problema. ¿Cuándo he guardado? ¿Alguien se acuerda? Hace muchísimo, ¿verdad? Hostia, que liada. Ya, me he venido muy arriba ahí, creo yo. ¿Y qué hago con los... Iba a decir con los zombies. Con los tiburones. Hostia, que si me he venido muy... Hace una hora he guardado. La madre que me parí. Me he motivado mucho, lo siento. Me he venido demasiado arriba. Demasiado, demasiado. Qué cagadón. Vale, a ver. Bueno, al menos ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ir más rápido. Venga, va. Sé que me dejo un montón de objetos, pero da igual. No tengo ninguna prisa por... Por cogerlos. Pero me había venido un destellito raro. Eran tres aquí. Tienen tres aquí y... Vale. Cruzamos. Vemos todo lo del barrio. Y volvemos para atrás en vez de bajar directamente. Supongo. Entiendo yo que sí, ¿no? Que es la mejor opción. Vale, ahora no vamos a mirar el avispero. Son hojas de periódicos. Vale, esto ya lo habíamos visto. Esto era lo de la galería. Vamos a coger el mapa de la casa de invitados. Y no vamos a mirar por el agujero. Vale, porque cuando hemos mirado han salido un montón de avispas. Vale, me lo puedo saltar. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me tocaba volver a verlo. Vale, vamos a mirar el informe. Muy bien. No, no lo hemos leído antes entero. Además es larguísimo. Vale, lo que yo no me esperaba es que en el acuario hubiesen tiburones. Entonces vamos a abrir esto directamente. Y ya lo tenemos abierto, pero no vamos a bajar. Vale. Vamos a coger la llave esta de 001, como se llame. De la puerta del principio. Vamos a volver. Vamos a guardar. Y vamos a investigar primero la casa, imagino. Vale, ahora hemos oído al zombie. Que ha entrado. Ha entrado aquí. Ah, pues sí. Hola. Este no entiende que está ocupado el váter. Ahora ha entrado directamente. Antes no me ha hecho eso. Bueno. Vale. Supongo. En plan. Y con quien estaba hablando el Barbie se ha tenido que ir para abajo, ¿no? Por narices. En plan. No había otro camino. Porque nosotros estábamos en la puerta. No, no. No puede haber salido. Tiene que haber ido por abajo. A ver. He de admitir que igual me motivó un poquito diciendo vamos para abajo directamente. Viendo los tiburones y diciendo. Vale. Adelante. Vale. La araña estaba aquí a la derecha, ¿verdad? Es que no quiero ir a la araña. Vale. Esta llave ya no sirve para nada. La dejamos. Hay algo ahí en frente. Yo no... No te molesto, ¿vale? Parece que alguien ha dormido en esta cama recientemente. Un cargador de pistola. ¿Pistola de autodefensa? Nota de suicidio. 22 de junio de 1998. 9 y media de la noche. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esas cosas. Ayudándonos el uno al otro. Para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me quedaba otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, le tuve que dejar en el servicio. Probablemente soy el último que queda con vida. En el servicio. Ese es el zombi que nos ha entrado. Entiendo. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he cavado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa dimensial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias. Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Compréndeme y déjame terminar mis días como un ser humano. Hay un mensaje en el reverso. Linda, perdóname por favor. No me jodas. Es el pavo ese. No, tío. Es el tío este del mechero y todo. Qué pena. Qué pena me acaba de dar. Y no es coña. En plan, me caía bastante bien. Es una estantería. La mayoría de los libros son de literatura y filosofía. Vale, si no nos hace nada, ¿nos va a asustar ahora al pasar? No. No nos ha hecho nada. Ah, no, espera. En el baño va a estar el zombie, ¿no? Bueno, en teoría lo ha matado. Está llena de agua sucia. Quitó el tapón. Sí. Hay algo dentro de la bañera. Ha sido la cuerda, ¿no? Del de fuera. Llave de la sala de control. O sea, que para ir abajo necesitábamos esto. Es un espejo reluciente. ¿Algo más aquí? No es mal que lo he cogido todo, ¿eh? Me piro. No quiero tener nada que ver con esos. Plan, yo les dejo descansar en paz. Yo no les molesto. Ha sido su decisión. Y ahí se va a quedar. Vale. Preguntita. ¿Qué hago con el tema de la araña? Porque es un tema. A ver, se me ocurre una cosa. Se me ocurre una cosa. Le pudo meter con el lanzagranadas. Por cierto, ¿qué hago con la pistola autodefensa? Claro. Porque alguien... Porque el pavo se voló la cabeza. ¿No? Plan, se pegó un tiro. Ah, no. Se ahorcó. No se pegó un tiro. ¿Y por qué le faltó una bala? Vale, vamos a entrar por donde la araña. Y... No he guardado. No he guardado. No he guardado. No he guardado. No he guardado importante. Guarda, guarda, guarda. Por favor. No quiero perder otra hora de progreso. Bueno, no hemos perdido una hora. Pero hemos perdido un buen rato. Vale, vamos. Matamos a la araña. Es una máquina de escribir. Sí, vamos a guardar. Vamos, matamos a la araña. ¿Y qué? Y bueno, confiando en que podemos matarla. Cabe la posibilidad de que la araña no la podamos matar. Es algo a tener en cuenta. Porque además estamos dejando como mucho cabo suelto, ¿no? Por toda la casa. No estamos matando nada. Y nos han dejado keroseno, entiendo que a propósito, para que vayamos quitando unas cosas de en medio. ¡Qué puto asco! No te vas a mover, ¿verdad? ¿Se ha dado en el pie a sí misma? Ah, no, el ácido. Lámpara de aceite roja. No está encendida. Ya, podría encenderla, la verdad. Vale, vamos a hacer un par. Vale, a ver. Hemos matado a la araña, importante. Vale. Hemos quitado el problema de en medio por la vía rápida. Entonces, vamos a coger el mechero, porque evidentemente nos reclutamos. Podríamos haber quemado al dueño del mechero con él. Como para darle descanso ya. Sería lo más... Sería lo justo, ¿no? Pero me da un poco de miedo. Vamos a dejar cositas. Vamos a coger el recipiente y el mechero. Aquí está. Vamos a rellenar el recipiente. Y... Vamos para adelante y encendemos la vela. La lámpara, perdón. Lámpara roja. ¿Será importante que sea roja? No tengo ni idea. Es que yo ya no sé lo que es relevante, lo que no. Porque nos hemos dejado un huevo de mierda por ahí, seguramente. A ver. Utilízalo, anda. Una extraña silueta se proyecta sobre la luz rojiza. ¿Qué es? ¿Un ojo? Es como un ojo, ¿verdad? Botellas de vino no muy bien conservadas. Era como un ojo. Veo muchos objetos. Veo algo ahí. Hay otra araña. No, le voy a sacar la escopeta. Es el póster de un combate de lucha. El ganador será capitán por un día del cuerpo de policía de Raccoon. ¡Asoma! 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 Creo que hay un culo ahí gigante. Lámpara de aceite naranja. No está encendida. Esto es otro ojo, pero son ojos distintos. Esto no es nada, ¿no? Estoy viendo la araña, perfectamente. Bolas de bill... Y espérate, esto hay que apuntárselo. Villar. Y es... Dos, tres, cuatro, cinco, seis... El orden no es nada significativo, aunque por otra parte... No, es que eso no es el orden. Vale. El orden podría ser... Dos, seis, cinco, tres, cuatro. Dos, seis, cinco, tres, cuatro. De arriba abajo es ese el orden, ¿no? Vale. ¿La araña dónde está ahora? Que no la veo. Veo su pata peluda. Claro, pero... ¿Por qué está ahí? ¿Puede bajar? Claro. Será que yo me asomo... Y ella me dispara y mata, ¿no? Quita. No vale eso, tío. Buen día. Buenos días, comales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenos días, no. Buenas tardes. Buen día. A las ocho menos cuarto. ¿Se ha morido ya? Vale. Un montón de barriles enormes. Hay varias botellas de vino vacías. Muy bien. Aquí hay dos libros. Ya, no puedo llevar más objetos. Vale, utiliza esto. Y es otro ojo. Joder. Aquí hay un botiquín. Ah, no. ¿Y qué hago? Voy a dejar detrás dos. Supongo. Pero tiene que dejar de... Ya. Hermano. Puta araña, tío. Podría... No tengo nada para... Bueno... No tengo hueco. Tendría que comprarse una mochilita a esta mujer. Se la regalo yo si quiere, pero macho. ¿Es un DLC la mochila o qué? Es que no hay sitio para nada. No hay sitio para nada, tío. Y esta casa es muy rara. Aquí ya no busco figuras. A ver, vamos a hacer... Hijo, ¿qué coño digo, tío? Quería coger algo. No, ¿verdad? Quería dejar cosas. Vale, voy a coger la... ¿Por qué estás revisando el chat? ¿Por qué estás revisando el chat? ¿Quería tu explain? No. Los mensajes hablan por ti todos. Te sale ahí marcado. ¿En serio te sale remarcado? Increíble. No, no... No voy a desarrollar al respecto. Me niego. Literalmente está mi nombre con fondo blanco. Es imposible no verlo. ¡Ah, que te ha mencionado! Te ha mencionado. Eh... Vale. A ver, abre esto. ¿Está en blanco? Vale, debería apuntarme... Vale. Eh... Verde. Eh... Tiene pestañas. Pestañas. Y voy a poner que tiene... Tres arriba, una abajo. Vale. No sé si... Si esta data sirve para algo, la verdad. Pero bueno. Yo me lo apunto. Luego igual el... Para el puzzle que sirve es como súper simple. Y no hacía falta como que tomara nota de nada. Vale. Y este tiene... Eh... Naranja. Naranja. Pestañas. Tiene dos arriba. Dos cero. Y luego... Eh... La última es la roja. La roja que tenía algo. La roja tenía alguna pestaña. Creo que no, ¿verdad? A los lados. Tiene como... Eh... Roja. Voy a poner laterales. Vale. Muy bien. Tengo como un montón de cosas apuntadas y no sé si valen para algo. O sea, estoy tomando notas y no sé... Por cierto. Nos falta una llave de la casa. ¿Os acordáis, no? De la mansión. Me acabo de acordar por la puta cara. Eh... Debería dejar... Vale. Si vamos a ir... Si vamos a ir... A... Donde los tiburones... Igual deberíamos llevar muchísimas curaciones, ¿no? Y guardar antes de ir. Igual necesitaríamos llevar muchas cosas para curarnos. Porque nos van a matar... Seguramente... Veinte veces, lo más probable. Voy lo primero a guardar. Y luego vamos a bajar, supongo. No nos quedan más huevos que bajar. Y ya está. Más que nada porque si no tenemos más caminos. Por lo de ir. Vale. Vamos a dejar esto... Y vamos a coger un... Paraí medicinal, supongo. Eh... Combina con esto. Vamos a llevar la pistola en mano. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y... Pues vamos para allá, ¿no? No me hace especial ilusión lo de los tiburones, la verdad. Porque hay que apuntar hacia abajo. Y este juego no destaca por sus controles... Cómodos e intuitivos. Pero bueno. Tocará, ¿no? ¿Cuánto llevamos ya? Dos horas y veinte. Creía que llevábamos menos rato. No os voy a mentir. Creía que llevábamos bastante menos rato. Vamos a intentar no ir donde las avispas. Así no... No las despertamos. No, supongo. Porque las avispas tienen el tamaño de... De un bocadillo. Aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, en verdad nos queda todo esto. Vamos para abajo. No me hace especial ilusión, he bajado. Pero bueno. No queda otra. Y me da una pereza porque hay que volver a hacerlo de mover las cajas. Hay que volver a hacerlo de las cajas. ¿Esto cuál es el problema? Cerrado por dentro. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué suena esta música de mover cajas? En plan... ¿Por qué esta es la música de mover cajas? Es la pregunta. Es lo que no entiendo. Vale. Última caja. No sé. O sea, no, en plan... Quiero decir, sí, es la última caja. Eso lo sé, ¿no? Lo he hecho antes, pero... Es que no sé muy bien qué podemos hacer con lo de los tiburones. Hay como tres, ¿no? O tres o cuatro. ¿Los podremos matar? Las granadas... Bueno, no me he traído lo de las granadas, pero tampoco creo que importase mucho. O sea, granadas incendiarias contra el agua. Vale, aquí hay una curación más. ¿Tenemos sitio? No. Tampoco me importa. Vale, a ver. ¿Cuál es el plan? Vamos a plantear un... 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 Acción. Un plan. Le metemos escopetazo, ¿no? Al tiburón. Y... Razamos que... Para que se vayan a... Porque hay animales sobredimensionados. Bueno, los tiburones no están sobredimensionados. No necesitamos volver a ver la cinemática. Corre. Aparta. Hijo de puta. Aparta. Aparta. Muerto. Quita. Ah, bueno. Pero... 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 Porque esto se ha convertido en... Tiburón, la peli. No, no era ese chiste. Esta luz indica que se trata de una emergencia. No me digas. Yo creía que estaba todo... Uf, esto baja mucho. Esto está muy alto. Uf, esto baja mucho. Ah, vale, pero... Hay un botiquín. ¿Cómo vamos de vida? Vamos a curarnos, ¿no? No me quedan balas de escopeta. Eso es un tenita. Vale, aquí no hay enemigos, ¿no? No. Vale. Vale, a ver. Porque ahí es rojo y aquí es verde. Indicador de presión. Es el mapa del acuario, ¿vale? Joder, qué buen mapa. Precaución. Precaución. Si el indicador de presión hidráulica desciende, abrir válvula 1. Ser regulador de la presión hidráulica. No hay que ajustar la presión en este momento. La presión del agua mantiene la puerta cerrada. ¡Que sí! Pesado. Entonces, ¿por aquí no puedo seguir? Tengo que subir. A ver, en teoría aquí me... No, no me estoy dejando nada. Pues nada, para arriba. Dicho, ¿para qué quería entrar aquí, entonces? O sea, hay que ir... A la puerta de al lado. Con los tiburones. Vale, el tiburón gigante, ¿qué onda? Nada. Nada. Nada de lo que preocuparse. No había tiburón gigante, era todo lo que tenía imaginación. Era tu puta madre en bicicleta. Es la puta planta, ¿verdad? ¿Y qué coño hago? No voy a poder pasar. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué puedo pasar? Vale. Parece que el sistema de control del tanque de agua... ...pero se ha estropeado y no puede utilizarse. Vale, ¿y qué coño quieres que haga aquí? No hay nada. No sirve de nada. Pues vale. Entonces aquí no hay nada que hacer. No entiendo nada. Tengo que cambiar la presión. Ya, claro, si eso está... El armario está empapado, no hay nada especial dentro. Si eso está muy bien, que tenga que cambiar la presión, porque no me dejaba, ¿no? Vale, a ver, ¿por aquí hay algún sitio más a donde pueda ir? No. Vamos a volver a entrar. ¿Me estoy perdiendo algo? En plan, ¿hay algo que no esté viendo? O sea, tiene que haber algo, de lo que no me he dado cuenta. Debo poder hacer algo con la presión. ¿Por narices? Ha aparecido un mensaje de error. Algo debe haber ido mal mientras estaba drenando el agua. Es un interruptor para drenar el agua. ¿Lo pulso? Se ha detectado una fuente de presión desconocida. Sistema de seguridad activado cerrando todas las compuertas. Es la palanca del indicador de presión, pero no podré moverla hasta que no desactive el dispositivo de seguridad. ¿Y dónde estaba el puro dispositivo de seguridad? ¿Aquí? Vale, no. Mierda, ¿dónde es el dispositivo de seguridad? El indicador de presión tiene el seguro puesto. ¿Lo quito? Vale. La bajo, sí. Disminución de la presión. Operación de emergencia. Interrumpida. Restaurar presión hidráulica y quitar el seguro. Puta madre. Interrupto el pulso. ¿Ninguno? Válvula 1. Activate emergencia y quitar el sistema inmediatamente. Liada. No la interrumpas. Vale. Se ha quitado el seguro. ¿Quieres drenar el agua? Sí. Que se jodan los tiburones. Que les den, que les den. Se ha drenado el agua por completo. Pack tiburones. Aquí no habrán zombies, ¿no? No tendría mucho sentido. Uh. Munición de las granadas. Guau. Vale. Dinamita, pero está completamente mojada. Muy bien. Pues no llevo el lanzagranadas, la verdad. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Acabo de ver un atajo. Igual deberíamos haber desbloqueado el atajo lo primero. Vale, vamos a desbloquear el atajo lo primero. Creo que es un atajo. Diseño de nivel. Dark Souls. Interconexión. 5G. Increíble. Vale. Ey, 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 ey. ¿Qué es esto? Vale, parece un cargador de la Magnum. Hay paquetes con distintos materiales. Tiene pinta de vertedero. Igual. A ver si podemos volver. Es que, claro, me renta volver. Me renta volver. Es que está en rojo ahora todo ese pasillo. Ah, claro, porque me he dejado... Me he dejado una cosa. Vale. Igual, no. Para de bajar. Para de bajar. Para de bajar. Va, vamos a tirar pa'lante. Da igual. Ya volveré. Siempre digo lo mismo y nunca vuelvo. Da igual. Espero que no me maten. Es lo único. Si no, sí que me cabrearía. Vale. Por aquí era. A ver, los tiburones deberían estar muertos. No, pero me da que me van a pegar un susto de cojones. Tampoco hay muchas cosas por aquí. Pero es que creo que es un sistema para estudiar el comportamiento de los tiburones. Mira que lo sabía, eh. Mira que lo sabía. Estaba vivo. Está muerto ahora sí. Qué carilla, tío. Vale, ese también está muerto. Sí, sí, está muerto. Está muerto. ¿Qué hay aquí? No lo veo. Ah. Sistema de control del flujo del agua. No tiene suministro eléctrico. Entonces. Es el generador del sistema del control del flujo del agua. Sí. Esta cosa podría electrocutarme. Es que no sé qué quiere que haga. ¿Cuál es tu intención? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea. No sé. Es que no entiendo. Ay, coño, no lo había visto eso. Pues sabes que te pueden dar por culo un poquito. Tengo balas para aburrir de la pistola. Me da igual. ¿Por qué no se muere? ¿Y si lo electrocuto? No sirve. ¿Cómo hago esto? A ver. Me va a atacar. Me va a atacar si bajo, ¿no? Baja, anda. Esto es coña, ¿no? Esto es coña, ¿no? Es broma, ¿verdad? Es broma. Es broma. Es broma. Ya. Me acabo de pillar un cabreo de tres pares de cojones. Hostia, que me cago en su puta madre, tío. Hacerlo todo otra vez. Hostia, es como la... Oye, ¿qué pasa? Nos han matado tres veces, ¿no? Y hemos perdido como un huevo de progreso las tres veces. Hostia, me estoy poniendo de muy mala leche. Me da que hoy voy a cortar antes de lo previsto incluso. Porque esto acaba de ser un mazazo... Esto acaba de ser un mazazo muy gordo. Esto me acaba de destruir emocionalmente. Esto me acaba de dejar por los suelos. Dime que no tengo que volver... Tengo que volver a hacer lo que pasa. Es que si no hubiesen pantallas de carga para pasar de puerta a puerta... No me hubiese importado volver. Pero acabo de perder como... 35 minutos de progreso. O sea, el avance de hoy se podría haber resumido en... O sea, hemos avanzado como... Hora y pico. No llega dos horas. Y llevamos más de... Llevamos tres horas... Casi tres horas. Lo de hoy... Uf... Está siendo una cosa, ¿eh? Yo venía motivado, tal... Con ganas... Después de la mañana de mierda que he tenido... No sé qué... Y el juego ha dicho... Que te den por culo. El juego ha decidido que me den por culo. Qué cabrero he pillado. A ver, venga, va. Vamos a hacerlo rapidito... Ahora que ya sabemos lo que hay que hacer exactamente. No voy a perder el tiempo matando a los tiburones. O sea, mataré a uno... Si eso... Cuando venga... Les dispararé y ya está. De hecho, les dispararé con la pistola normal. Fuera. Fuera. El grande. Puta madre. Habéis visto al grande, ¿verdad? Me he puesto nervioso. No llevo nada para curarme. Me acabo de dar cuenta. Vamos a pillar el mapa del acuario. Era la válvula uno. Y vamos a hacerlo rápido ahora que ya sabemos lo que hay que hacer. Vale. Vale. Todo funciona correctamente. Todo funciona correctamente. Vale. Nos ataca este tiburón. Quedamos. El seguro. El seguro. No lejos. La fuerza de presión detectada. Alcubre todas las puertas para alcanzar la seguridad máxima. Ah, ya había un... Quitamos el seguro. Bajamos la palanca. Ahora se... No sirve. Se engancha. Tenemos que ir a pulsar la válvula uno. Volvemos a quitar el seguro. Lo bajamos del todo, ¿vale? Me pregunto qué pasará si pulsas la válvula que no es Me parecería un poco chorra, ¿no? Porque te lo pone ahí La válvula que hay que pulsar, o sea, tampoco es ningún secreto Tengo un hambre Si no os hacéis una idea Claro, es que no como nada desde... Las 3 de la tarde, desde que he comido Y son las 8 Llevo 5 horas sin comer nada Es bastante bien Y tampoco he comido... No he comido mucho a mediodía, no sé por qué Tenía hambre, eso es raro Vale, a ver Y ahora vamos a ver cómo coño nos cargamos a la... Al puto tiburón de los huevos que hay ahí Y ahora ya no nos hace falta ir a guardar Porque... ¿Para qué vale el botiquín? Espera, me estás diciendo que el botiquín es... Que los botiquines hay que abrirlos, que no se usan Y yo guardando botiquines, acumulándolos Hostia, la madre que me he parido, tío Vale, ¿por dónde era? ¿Por dónde era? O... Y... Vale, no, a ver, un segundo Vale, vamos a coger las granadas estas Vamos a... Pillar este camino Vamos a abrir el atajo Porque todo esto ¿Para qué coño lo estamos haciendo? Lo de drenar el agua y todo eso O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? No, claro, ya tendré la munición al máximo Vamos a subir Yo no sabía que subía solo, tío Quería que... Yo todo este tiempo Que he subido escalerillas He ido subiendo yo a mano Pensando que... Ah, claro Y ahora ya no podemos cruzar por ahí Ahora que lo pienso, es verdad Si hemos quitado el agua Vale Voy a cambiar el tipo de munición Porque para matar un tiburón Igual es mejor granadas normales No lo sé Pero bueno No sé, es que no... No tengo nada que pueda comer Ahora que pienso Si no me iría por algo de comer Ya os digo Porque me muero de hambre Pero creo que no tengo de nada Vale, a ver Mételo un tiro a ese El grandote parece que está muerto Pero no lo va a estar Lo va a tirar Y va a estar vivo Es mucho vivo Hay que ver cómo nos lo cargamos Voy a sacar el lanzagranadas Está muerto ¿Por qué no se muere exactamente? Lo que ha aguantado Me han dado un logro Ahora estarás muerto No puedo llevarme Me cago en tu puta madre ¿Qué hago? Tengo que volver Tengo que volver Tío Me he ido a tomar por culo De verdad Este juego está acabando Con mi cordura Por lo poco que me he quedado Me va a acabar conmigo Este juego Es superior a mí O sea Todo lo que está ocurriendo Es superior a mí No, no, no Desde los puntos de guardado Hasta algunos enemigos Hasta el espacio de objetos Los tiempos Las pantallas de carga Entre puertas No sé No sé Es que no sé Ni para qué No sé ni para qué coño Estoy haciendo todo esto Es que ese es el problema No me he enterado De por qué estoy bajando aquí Ni por qué esto es Zotrópolis de repente Plan está lleno de animales Arañas Serpientes Avispas Tiburones Hermano El pelo pico pata Coño Me ha parecido Ir un golpe Y encima Tener que pasar por aquí Es que su puta madre Ah Yo creo que estoy Bastante tilteado O sea Me he tilteado mucho ahora Con lo del tiburón grande Me ha Me ha reventado Ganar A todos los niveles Así que voy a dejar cosas Tengo Eh Sí Es que no quiero guardar aún Porque cuando baje Seguramente O sea Quiero bajar primero Antes de terminar Entonces claro Si guardo ahora No quiero gastar Todos los objetos De guardado Sería bastante putada Para el próximo día Para el miércoles Pero vaya A ver El miércoles Con pión Acabar el juego No me puede quedar Mucho A ver Realmente ¿Qué nos queda? No Nos debe quedar Un huevo Ahora que pienso Nos debe quedar Un montonazo De juego Porque mirad Como de grandes Todo es Hostia puta Pero como de largo Es este juego En plan Es larguísimo ¿No? No lo sé Que sorprende un montón No mucho que dura A ver Venga Vamos a hacer Lo del tiburón Y yo que sé O sea Lo del tiburón No Lo de Bueno sí Lo del tiburón Ya está hecho Vamos a hacerlo Lo de No me sabe la palabra Lo de El drenado Del agua Era No lo sé Mi cerebro Ya Está Está terminando De pudrirse A ver Venga Vamos por aquí Vamos a Es que sí Es que por lo menos El león En el 2 Pillaba Putas Riñoneritas Para llevar más cosas Esta mujer no Ha desaparecido El grande también Por si al respecto Vale Llave casa de invitado ¿Cómo? No 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 Me niego Me niego Me niego Esto Esto es una broma De mal gusto Esto es una broma De mal gusto Esto es una cámara oculta O algo Porque Porque No 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 sé Es que no sé No entiendo No puede ser esto ¿Verdad? O sea A ver A ver A ver si A ver si lo he entendido ¿Vale? A ver si lo he entendido Me estás diciendo Que he hecho todo lo de aquí abajo He matado al tiburón Para coger Para Para quedarme sin espacio Para objetos He tenido que subir Dar todo el puto paseo Que es subir Dejar trastos Volver a bajar Para que el objeto Que quería coger Era la llave De la puta galería Y no para Usar el flujo De control No para poder encender Lo del control del agua Que seguramente Haya un objeto en la galería Que me deje Activar el control del agua Y por tanto Volver a bajar ¿Me estás diciendo eso en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? El único muerto Que va a haber Voy a ser yo ¿Eh? Mi cabrón Mi puta madre Dios mío El puto Barbie No podría aparecer Y ayudar Un ratito Diez minutos O sea Es evidente Que es el malo ¿No? Pero Es que No sé No sé En plan Me dan igual Los sustos Me dan igual Todo Me dijo Soy gilipollas Era por ahí Es que no Ya no estoy Ya no estoy pensando nada Y quien Y quien fuera Hijo de puta Que dijo Que tal Si hacemos Que los guardados Vayan El poder guardar Vaya determinado Por un objeto Por un consumible Además Que un hijo de puta Que pensó Que pensó En Capcom Me cago en su puta madre Hostia Es enorme Esta zona Creo que estoy oyendo Alguien moverse Esquivo de laboratorio Nunca había visto Nada parecido Lo habrán utilizado Para algún tipo De experimento Ah Son bichos Oh no Son bichos Son Putas Ah Que puedo matarlas He fallado Me van a matar No Porque aún se oye Como si hubiese una Es un cadáver Tiene el rostro Contorsionado Por una mueca De dolor Tiene algo agarrado Insecticida Muy bien Habéis visto eso ¿Verdad? Vale Me cago en mi puta vida ¿Salen todo el rato? Me he suicidado ¿Verdad? Es demasiado peligroso Para seguir adelante Vale ¿Y qué? Vale Ya sé cómo usarlo Ya lo he entendido ¿Cómo voy de vida? Cuidado Ya sé cómo usarlo Ya sé cómo usarlo Bueno Que puto Suspenda un pe... ¿Cómo? Hostia Soy gilipollas ¿Alguien sabe cómo van Los colores del billar? A ver ¿Qué coño? Tenía un pepote ahí Bolas de billar Vale 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 Ya lo entiendo O sea Ya lo entiendo Ya sé cómo hacer esto A ver Vale Este era El de todas las pestañas Era el verde Y el verde es el 6 Luego El naranja Era naranja ¿no? Sí El naranja era El 5 Y luego El rojo Era el 3 Increíble Pues menos mal Que busque Que los colores Son siempre los mismos UMB número 3 Necesito un recipiente Donde ponerlo Recipiente Donde ponerlo ¿Qué coño es UMB Número 3? Con esta sustancia química Se puede sintetizar Vjolt ¿Qué coño significa eso? De repente ¿Cuántos botes hay? Hay algo escrito en la pared 1 más 3 igual a 4 4 más 6 igual a 10 1 más 6 igual a 7 10 más 7 igual a 17 17 más 3 igual a 20 Ah Que esto tiene números ¿Verdad? Y es 1 más 3 Amarillo 6 El 6 Mierda No hay más Vale De momento Creo que No podemos coger más Vale Vamos a gastar Insecticida Vamos a gastar Insecticida Que es En el agujero Del pasillo Entiendo También te digo Vaya puto miedo Imagínate Que Te han hecho un pan En unas avispas Y el tamaño De las avispas Es ese Vale Vale Lo he gastado Directamente Perfecto Perfecto Vale A ver Un bicho menos Creo que hemos matado Todos los animales Que nos hemos encontrado ¿No? Creo que sí Vale Ahora ya no hay avispas ¿Verdad? Llave de casa Invitados Tiene el 3 Tiene el 3 Perdonad que estoy ahora Un poquito más Callado y tal Pero es que Me he puesto de muy mala leche Pero bueno Igualmente Ya Ahora seguirá Además Ya debemos estar Más bien Escribir Perfecto Pero no hay baúl Ah mira Pues mira Aquí lo vamos a lanzar Seguramente La papelera está llena De mapas antiguos Parecen de carreteras Así que no creo que vayan A ser muy útiles Por ahora Una planta gigantesca Está Una planta gigantesca Está resquebrajando el muro Un enjambre de polillas Rodea la zona Una de esas arboledas Tapa la vista ¿Y el armario Que puedo mover? Pues no No lo puedo mover Y la repisa Está llena de libros rojos Aunque hay uno De color blanco Lo cojo No De momento no Más que nada Porque no podemos Pero sabemos para qué es Entonces Vamos a guardar aquí Y después De este De estos últimos minutos Tan ¿Cómo decirlo? Desesperantes Para mí Porque ha sido Bastante desesperante Esta última secuencia De sucesos Lo vamos a dejar Por hoy No he estado mucho rato Me hubiese gustado Estar más rato Pero ya os digo Me he quemado bastante Con esto último Que ha pasado Me he puesto Un poco de mala leche Entonces no quería Seguir estando de mala leche Porque No iba a estar a gusto Y yo creo que Iba a estar Iba a estar con mal rollo Y no creo que sea plan Tampoco El El estar aquí a malas Porque no mola Y no es plan Entonces Yo creo que ha estado bien Por hoy Hemos estado Un buen ratillo Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a seguir el miércoles Si no pasa nada El miércoles Sobre las Sobre las Sobre las seis Como siempre Perdonad Me he quedado un poco En blanco Pero de verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Por pasaros por el directo de hoy Espero que os lo hayáis pasado muy bien Yo me lo he pasado muy bien Quitando este último final Pero de verdad Muchísimas gracias a todo el mundo Que ha estado por aquí Acompañando esta tarde O que se ha pasado un ratillo Y nos vemos el próximo día Aquí otra vez A la misma hora ¿Vale? Un beso Chao Chao